¿Lo va a estar? Hola, sí, abuela, ¿cómo le va? ¿Es verdad que estuvo Miguel del Sena, los beso con usted? Estuvo Miguel el lunes, estuvo acá en la radio, nos vino a visitar, le hicimos una nota muy linda y estaba casualmente, estaba, este... ¿Eh? Casualmente estaba la gente de tu grupo de moda y hicimos ahí... No, es su computadora, es su computadora. ¿Eh? Es su computadora, es su computadora. ¿Qué? ¿Tengo retorno o algo? Tiene retorno, tiene retorno, porque acá tenemos más computadora que un ciber, acá en la... No, mi sobrina está estudiando computa. No, en serio. ¿Eh? ¿Vio a las chicas que fueron de viaje de estudio y volvieron todas embarazadas? Bueno, bueno, gritan siempre, gritan, por favor, eh. Están gritando, es un beso. Los nietos, los nietos. Los nietos. Ay, ya, ya, ya. ¿Cómo dijo Repetito? ¿Vio que se fueron de viaje de estudio unas chicas que volvieron todas embarazadas? Ah, ¿sí? ¿Con el profesor? Y no se sabe, eh, no se sabe, eh. Sí, bueno, digamos, no fue en la Argentina, no son chicas de colegio de Góverno Galvez, fue en Europa, en Bosnia. En Bosnia, en Bosnia, en Segovina. Sí. Bueno. 12, 13 años, 14 años y... Todas embarazadas. Y 10 embarazadas. ¿Cómo ven la política en medio de Góverno Galvez? ¿Cómo están? ¿Bien? Y están de vacación y todo, ya está, ya está, terminó el año, ya está. ¿Cómo es que se dice cuando te toman el tiempo y cosas? ¿Quién va primero? Estaban diciendo Miguel Densel y Roberto Lenguas. Ah, no me digas. ¿Cómo se dice? Las encuestas. Las encuestas. La encuesta, la encuesta. No, no, no estamos primero, recién largábamos, abuela, pero vamos a hacer una buena elección, vamos a hacer una buena campaña, seguramente, con Miguel. Nos prometió que va a venir dos o tres veces acá hasta abril y que va a ser un fuerte apoyo y que, bueno, nos va a acompañar en todo lo que sea necesario. Ahí después está, depende de nosotros de lo que podamos hacer. ¿Cuánto vale respeto, no es esto? Están escuchando el programa, Flavia. ¿Qué jugador? Flavia en el Facebook, Flavia Ledesma de Pereira dice que está escuchando el programa. Ah, ¿la están escuchando, la abuela? Sí, sí. Decirle que la quiero mucho. Dígale, 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 dígale. Le decimos. Le la quiero mucho. Acá Berlochi la saludan, ¿eh? Bueno, Berlochi, va a Berlochi con un coche nuevo el otro día. Ah, Berlochi, dijo, ¿lo qué hace el chorizo? 0.39 el numerito de coche. No, tiene el número de patente. Sí, el tuyo, 8, 20. No, 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 bueno. Yo me acuerdo todo. ¿Lo juega la quiniela? No, no. Sí, el otro día jugador número me sale una letra. Hoy se va a Ylén en una camioneta roja impresionante. Ah, Ylén, vieja y peluda, ¿no? Una 4x4 impresionante. ¿Anda bien también hay angeta? Sí. Y toda la gente que trabaja con respeta tiene mucha platita. No, 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 no diga así, no diga nada de eso. Abuela. Por eso quiero trabajar con ustedes. Abuela. ¿Eh, sí? ¿Qué le trajo Papá Noel? ¿Qué me trajo? Sí. No, si lo robaron a Papá Noel acá en Galde. No. ¿No llegó a su casa? No llegó. No, media cuadra antes de los banales le robaron, pobre hombre, le rompieron la cabeza. Pobre hombre. Ni el traje le dejaron. Pobre hombre. Después andaban los choritos ahí disfrazados de Papá Noel y quedaron, ¡Tomá el regalito esa cosa, 45, dame la placa! No, abuela, eso no pasó, hombre, jeje. ¿Eh? No, no, eso no creo que haya pasado eso. ¿Es mentira? Está exagerando. Bueno, y a mí me contaron. No. Bueno. No, si está. La gente habla cosas que no son. Sí, sí, está Lipschitz con el plan Abre, está ahí trabajando. Está gente de Almería permanentemente patrullando, no hubo hechos de violencia. Pasamos un fin de año en Villa Honor Galvez, como hace varios años que nos pasamos, en paz. Bueno, estoy contenta por... Usted vive ahí cerca de los chinos, ¿se acuerda del año pasado? Ahí cerca de los chinos. ¿Qué pasó? Le mandaron cuete al chino. ¿Eh? Pobre chino, le sacaron el colchón, pobrecita, mija mía. Pobre hombre. Bueno, me voy a un lato para el loco y con Guillermo. Me voy a trabajar un ratito porque ya está el albañil esperando. ¿Está el albañil? Sí, los quiero mucho. Bueno, abuela, ¿y cuál es su deseo para el 2015? El 2015. Es un mensaje acá, lo está escuchando todo el vicegobernador Gales y queremos que... Habla el país, la nona. Bueno, yo quisiera que Miguel del César sea gobernador, que Roberto sea intendente y que me den plaquita. Muy bien. Bueno, un besito grande. Los quiero mucho, los quiero. Chau, chau, chau. Chau, hola, chau. Feliz y cuajua. Chau. Chau. Un aplauso para la nona. Todo el año. Era heavy la nona, ahora está más live. Heavy, venía heavy antes. La mañana recién se ve que no le son los diarios. Se ve que no le son los diarios. Se ve que no le son los tomando mate. Ya fue al baño, seguramente. No, estaba leyendo el Desarrollo Zonal, le digo, impresionante. Grande Juanjo. Nuestro amigo Juanjo. Sí, sí, sí. Grande, grande Juanjo. Allí con todas las noticias en desarrollosonal.com que lo estuvimos, estuvimos robándole noticias ahí. Bueno, tenemos dos minutos. Cristian, ¿qué más tenemos? Tenemos una ONG mendocina quiere demandar al Indio Solari. Tras la actuación del fin de semana pasado en la tierra del vino, el Indio Solari quizás tenga que pasar por tribunales mendocinos. Una ONG pretende demandarlo por desfraudación al considerar que la gente que entró gratis a su recital, calculando unas 50.000 personas, terminó beneficiada y perjudicaron a otras 50.000 que habían pagado su entrada. Así que supuestamente el Indio habría estafado, más o menos, en el show que hizo la semana pasada. Claro, te documenta al Indio Solari, a full, sí, 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 sí. ¿En Mendoza? En Mendoza. Pasa también acá, por ejemplo. ¿Qué fueron? Cien mil personas a ver. Cien mil personas. Ahora lo escuchamos re bien, Berloche. Claro. Ahora se lo escucha bien, en serio, le digo, sí, 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 sí. A lo mejor tiene más fuerte el... No, 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 en serio, en serio, le digo, sí, sí, tenemos que... Por ejemplo, la final pasada del último partido de Racing, que Racing salió campeón, había gente que había pagado fortuna por una entrada. Y se quedó afuera. Y había gente dentro de la cancha que no había sacado la entrada. Y esto es Argentina. Así pasó cuando vinieron a jugar la selección a la cancha de Rosario Central, que también... Claro, quedaban tres mil personas afuera. Había un montón de gente que después hubo un juicio que se ganó ese juicio. Y que se... Ustedes lo tienen que pagar en algún momento. Le iban a dar entradas para ir a ver Argentina con el Segovina en... 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 En el 2022. En el 2022. ¿Qué anda el Pocho Lavesi por estos pagos? Está... Está... Está cangando. Ahí ve fotos, este... Todo piso de valor real y sacándose fotos con el Pocho Lavesi. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Voy a sacarlo al aire al Pocho Lavesi. Haga la gestión, le digo, usted ahí, que tiene... Tiene, tiene, a ver, que nos diga hola, chana, más, boludo. Así que nos diga y nos quedamos contentos. Así que, pero bueno. Bueno, trajo facturas Berloche. Traje facturas. Alerta meteorológico en toda la región. Berloche se viene un 2015 muy importante. Se viene su programa. No sé todavía. Se viene su programa deportivo. No sé, eh. Para que el Chati Torres, que lo mira por TV, que tiene prohibido el ingreso a 12 medios, empiece un programa el Chati Torres. Así que, bueno, tanda, tanda y ya venimos, dale. Radio Omega, en Radio 12. Argentina Noticias. Desde el primero de enero, el precio de las naftas bajará un 5% en todo el país. Durante la conferencia de prensa en la que hicieron el anuncio, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, destacó que el ahorro se volcará al consumo, mientras que el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que la caída en el precio del petróleo no detendrá la producción en la Argentina. Cada 10 centavos que bajen los combustibles, esto va a ser más de 10 centavos, no quiero dar el número porque cada compañía tiene su precio, son 2.000 millones de pesos por año que se vuelcan a la economía real, al consumo de todos los ciudadanos, de los consumidores. No nos podemos permitir, como ocurrió en otros países, que las caídas de los precios sean a costa de un derrumbe de la actividad petrolera, del empleo y la producción petrolera. Nosotros no podemos permitirnos que porque los mercados oscilen, sean volátiles, dicho más claramente, suben y bajan los precios del petróleo, que cuando bajan retiremos equipos y si vuelven a subir, tengamos que tardar un año para conseguir de nuevo lo que ya habíamos logrado, que es que los equipos de la exploración y explotación de petróleo se multiplicaran en Argentina en el último tiempo. Dos millones de turistas recorren el país durante este fin de semana largo de Navidad. Según una encuesta del Ministerio de Turismo, dos de cada cinco turistas prefieren el interior de Buenos Aires. La estadía promedio ronda las cuatro noches y estima que el gasto alcanza los 1.110 pesos por persona. La encuesta de viajes y turismo de los hogares difundida por la cartera que conduce Enrique Meyer revela también que el 94,6% prefiere viajar dentro del país y un 5,4% opta por el exterior. Se inauguró el primer supermercado central de la red Comprar en la ciudad mendocina de Guaymallén. Más del 80% de los productos son de origen mendocino y los consumidores podrán encontrar en el super valores de hasta un 30 o 40% inferiores a los de las cadenas tradicionales. Este establecimiento que funcionará todos los días de 9 a 21 en la terminal de Omibus es el primero de una serie de sedes que llevará el nombre de supermercado central de la red Comprar. Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Galvez con una nueva sede gremial más cerca de tu casa. Con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención. Nueva sede de Amecro, tu mutual amiga y solidaria. También tenés asesoramiento jurídico y gremial. Si sos empleado de comercio, te esperamos en Avellaneda 1966, Villa Gobernador Galvez. O llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970. ¿Querés vender más? Presentamos el Plan Integral de Publicidad en Medios. Tu comercio en televisión, radio, gráfica e internet. Canal 12, más Radio Omega, más Periódico El Informador, más 12noticias.com.ar Llámanos ya al 317-2255 o escribinos a comercial arroba 12noticias.com.ar Podés vender más, pagando menos. 12noticias.com.ar es parte de la vida de miles de vecinas y vecinos de Villa Gobernador Galvez. Actualizado minuto a minuto. Integrado en Facebook, Twitter y YouTube. Lo que pasa en Villa Gobernador Galvez, pasa por 12noticias.com.ar 12noticias.com.ar El portal más visitado de Villa Gobernador Galvez. Todos los sábados, de 9 a 12, escuchá el megáfono. Con toda la actualidad de Villa Gobernador Galvez. Con un gran equipo y el móvil de exteriores en los barrios de la ciudad. Periódico El Informador se agrandó. Nuevo diseño, con más páginas y más color. En Villa Gobernador Galvez, la gente lee Periódico El Informador. Encontralo en todos los kioscos de diarios y revistas de la ciudad. Lo que pasa en Villa Gobernador Galvez. Léelo en Periódico El Informador. Entre todos podemos hacer que el papel valga un montón. Sumate a la campaña El Papel no es Basura. Donale tus papeles al Hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Galvez. Busca las urnas en los comercios adheridos. El Papel no es Basura. Organiza Casa Solidaria Mari Muravito. A beneficio del Hospital Anselmo Gamen. Invitan Canal 12, Radio Omega 88.1 y 12noticias.com.ar. Cuando un chico se extravía, no hay que perder tiempo. Llama en forma gratuita al 0800-122-2442. Las 24 horas, los 365 días del año. Encontrar a los chicos es tarea de todos. Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo. Por eso, no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Salí a la calle. Conocé gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá a la pelota. Volvá al potrero. Pero que ahí nunca te va a parecer Game Over. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compo va a estar ahí, esperándote. Para que sigas aprendiendo. Y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino siempre. Desde Villa Gobernador Galvez, tercera ciudad de la provincia de Santa Fe, transmite Radio 12 en su canal de frecuencia modulada 88.1. Radio 12, una emisora de 12 medios. Fin Espacio Publicitario. Radio Mega en Radio 12. Radio 12, una emisora de 12 medios. 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 Estamos escuchando a Joe Cocker, que desapareció físicamente esta semana. Bueno, acá quedó como el de nueve semanas y media. ¿Se ha recordado así? Es lo que la lápida dice. Sí, el que hizo el tema de nueve semanas y media. No, yo realmente de mucho de música No tengo mucha idea Pero bueno El cantante de blues sería El cantante blanco de blues El más famoso Por eso por ser blanco Eso es todo lo que puedo decir Muy bien, un gran aporte Un gran aporte Yo la apruebo, Roberto Música, 8 Y de música saben De música saben Lo que pasa es que no le pegamos al estilo con Roberto Bueno, tenemos un llamado al aire Estamos con el jefe de la región litoral de ANSES El doctor Martín Gainza Martín, casi se nos cayó una bomba acá Martín Gainza, ¿cómo andás? Hola, buenos días Sebastián ¿Cómo les va? Bienvenido, un aplauso para Martín Gainza Último programa del año ¿Cómo andás Martín, todo bien? Muy bien, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, bueno, hoy te queríamos saludar Hoy en este último programa del año Valorar todo lo que Hacés para que... Se cortó Se cortó, se cortó Andaba viajando Martín Gainza me parece, ¿no? Estaba viajando Gainza Y bueno, le íbamos a decir que agradecer Que hacer que la seguridad social a la gente Creo que es muy importante el laburo que hace Es importante haber aclarado tantos temas Vos sabés que ayer me hacía una consulta Un amigo Por cuestiones de seguridad social Y cómo el tema es la vacación Si uno trabajó en el ámbito privado Cuando pasa al ámbito público Se considera esa antigüedad Una cuestión media rara Yo le dije obviamente que no Que no correspondía Pero la gente tiene muchas dudas Porque hay muchos planes Porque está el plan Progresar Está el plan Procrear Están las jubilaciones con los nuevos La nueva La nueva moratoria Que bueno, que abarca a más gente El subsidio para embarazadas No sé, un montón de planes que tiene el gobierno Que la gente no entiende Y que bueno, creo que a lo largo del año Gainza nos ha dado como un maestro Explicando cada uno de los beneficios Que tenía el ANSES Y acá en Villa Gobernador Galvez Hay una cantidad enorme de gente Que es beneficiaria de todos estos planes Mirá, estábamos leyendo acá En la página 10 del Ciudadano La tarjeta Argentina Ya entregó 900.000 préstamos a jubilados Préstamos que tienen muy poquito interés Que no tienen más del 5% de interés Cuando antes los jubilados Eran presa fácil de esto Financiera, bancos Inescrupulosos Que los afanaban, así nomás A los jubilados Estamos con Martín Gainza de nuevo Martín Hola Sebastián, se cortó Por favor Martín Hoy te queríamos Tenemos acá en la rutina Hablar del Procrear Porque ya hemos hablado Y realmente queríamos Que saludes a la gente Que digas lo que quieras Último programa del año ¿Cómo le estás pasando en estos días? Bueno, vos sabés Sebastián Todos ustedes saben Que fue un año de mucho trabajo De muchas actividades Y de mucho recorrer De estar en distintas ciudades En distintos pueblos de la provincia Haciendo esto que hacemos con vos Charlando con todas las personas De las diferentes prestaciones De los distintos derechos Vinculados a la seguridad social Así que fue un hermoso año En ese sentido Y nosotros Un agradecimiento A todos los que colaboraron ¿No? A ustedes en particular En Villa Gobernador Galvez Y la zona Que nos han Siempre dado la posibilidad De hablarle directamente A la gente De hablarle directamente A nuestros beneficiarios Para que estén enterados En conocimiento De cada uno De los derechos Y prestaciones De la seguridad social Así que Un saludo muy grande Y un reconocimiento a ustedes Con mucho afecto Y con mucho agradecimiento A todos los ciudadanos A todas las personas De Villa Gobernador Galvez A los jubilados De Villa Gobernador Galvez A los trabajadores de ANSES De Villa Gobernador Galvez Por todo el esfuerzo También que ellos Han hecho este año Y bueno Y prometerles Que el año que viene Vamos a continuar Vamos a seguir viéndonos Cara a cara Hablando Dialogando Dando a conocer Las actividades Dando a conocer Todos los derechos Como decíamos De la seguridad social Porque siempre Esto lo hemos dicho ¿No? Si la gente conoce Mejor defiende Esos derechos Que son un esfuerzo Y fruto del esfuerzo De todos los argentinos Sin distinciones De todos los argentinos Así que bueno Un agradecimiento Muy grande a vos A todo tu equipo Y el compromiso Nuestro De seguir Trabajando con ustedes Durante todo el año Que viene Para seguir haciendo Lo que estamos haciendo ¿Cómo estás? Martín Ailén te habla Hola Buen día ¿Cómo estás? ¿Te vas de vacaciones? Unos días Nos vamos a tomar Vamos a ver Vamos a ver todavía Hay que ver la agenda De cómo Comenzamos el año que viene Y cómo planeamos Las actividades Pero bueno Algún fin de semana Nos tomaremos Bueno Avísanos Porque nosotros Seguimos al aire Todo el verano No, yo también Eso ningún inconveniente Así que desde ya Ustedes saben Que si ustedes están Yo me sumo Buenísimo Te comprometemos Entonces del otro lado Claro que sí Martín Nos contó un pajarito Que bueno Sacando lo institucional Saquemos a ANSES Me contó un pajarito Que hay rumores Acá en los pasillos De la política De la ciudad de Rosario Y de Villa Honor Galvez A donde se ve Una situación expectante Tuya a nivel electoral ¿Cómo viene eso Martín? Bueno Estamos todos trabajando De cara al 2015 Sebastián Con un peronismo Que necesita Bueno Tener una opción electoral Competitiva Válida Que enfoque los problemas Que tiene la provincia Y en eso estamos Nosotros Pretendemos Que María Eugenia Bielsa Sea La candidata del peronismo Para todos los peronistas Pero por sobre todo Para todos los santafesinos Y estamos trabajando En ese sentido Todavía falta Faltan decisiones Faltan Muchas cuestiones De por medio Pero el esfuerzo Me parece Y el compromiso De la mayoría De los peronistas Y del caso mío En particular Es para que María Eugenia Bielsa Encabece nuestra propuesta Bueno Excelente Lo que queríamos tener Ese testimonio Bueno Los saludamos a Martín Un aplauso para Martín Gainza Amigo de la casa Gracias por venir A mi propuesta Para el vice Gobernador Galvez También Cuando estuviste presente Con todo tu equipo Con los chicos En mi propuesta Para Villa Gobernador Galvez Realmente Lo valoramos mucho Y sabés que estamos A tu entera disposición Martín Igualmente Igualmente Yo Y muchas gracias De verdad A cada uno de ustedes A todo el equipo Que tengan un feliz fin de año Y un mejor 2015 Un abrazo grande Martín Buen viaje Gracias Hasta luego El doctor Martín Gainza Jefe de la región litoral de ANSES Obviamente Presentado De manera exclusiva Por la administración nacional De la seguridad social ANSES Por más de 3 millones de chicos Salí a la vida Salí a la vida Cuando vuelvas Tu compo va a estar ahí Esperándote Para que sigas aprendiendo Y uses todo lo que sabes Para hacer un mundo mejor ANSES Con nuestros chicos Y con cada argentino siempre Este programa Es una realización artística Comercial y periodística De 12 medios 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Continuamos En vivo y en directo Un grande Martín Gainza A mí me dicen Que va a ser vicegobernador De María Eugenia Bielsa Así que eso Por lo menos Es lo que teníamos Están trabajando para eso Martín Gainza Fue candidato Intendente de Santa Fe Fue concejal También de la ciudad De Santa Fe De la Veracruz Bueno Hay gente de Santa Fe Que quiere ser candidato En Villa Gobernador Galvez Y tiene el domicilio En Villa Gobernador Galvez Tienen todo el derecho De ser candidato De lo que quisieran ser No me acuerdo No me acuerdo de hincha De qué equipo son Si de Colón o de Unión La verdad No me acuerdo Me contaron el otro día Pero no No me acuerdo No me acuerdo Vamos a estar hablando De eso en minutos Nada más La gente se puede Comunicar con nosotros 317-2412-317-2255 Nuestras líneas directas O mensaje de texto 153-340-427 Nadie escucha tu reclamo ¿Quieres hacerte escuchar? Usa el megáfono Llámanos Al 317-2412 Y salí al aire Información en la voz De nuestro periodista El señor Cristian Berlochi Vamos a hablar del mundo De la música Sabina abandonó El escenario Tras sufrir una crisis El cantautor español Debió cerrar su show En Madrid Ante lo previsto Debido a un ataque De pánico Las 15.000 personas Reunidas en el Palacio De los Deportes Quedaron atónicas Cuando Joaquín Sabina Les anunció Que daría por terminado El concierto ¿Cuál es eso de ganas De estar bien Delante de mi gente De Madrid? Me acaba de pasar Haciendo referencia Al episodio que habían sufrido En su show Donde tuvo que abandonar El show antes de tiempo En Madrid Dicen que es la primera vez Que le pasa A Joaquín Sabina En un show Y también que esto Que está pasando Con el tema Del ataque de pánico Que se está haciendo Cada vez más presente Que creo que En los últimos 5 10 años Que se le puso Un nombre Ataque de pánico Y creo que Por ahí se decía Crises nerviosas Depresión Estrés Así que ahora Ataque de pánico Lo que sufrió Aquí Sabina Anoche fue esto En su show En Madrid Así que bueno Veremos Que pasa con Sabina Es rara ¿no? Porque sea Un artista consagrado Le pasó A un artista argentino Hace poco No me acuerdo En este momento El nombre Que también tenía Ataque de pánico Ataque de pánico También Digo la verdad Por ahí me cuesta Armar las noticias Porque me sorprende Cuando estaba leyendo Que le haya pasado A esta Sabina A un artista De su larga trayectoria Que le haya pasado A esta Realmente me sorprende mucho ¿Viste la cantidad De gente que fue a verlo? Porque eso también influye No, pero uno 10.000 personas 10.000 personas Estaba reacostumbrado A esto Realmente No Porque por ahí En las redes Y en algunos Programas De espectáculos Decían que esto Que había mucha gente Y no se lo esperaba No sé en qué acontecimiento Cuál era el recital En qué lugar Porque todo tiene que ver En esto De los ataques de pánico Cómo uno se prepara Para enfrentar al público Tenemos Nos ponemos de pie Está al aire El presidente Del Consejo Liberante El Diego Carabano Diego, ¿cómo estás? Buen día, Seba Buen día A toda la audiencia A todo el equipo Muy bien Le deseamos con un fuerte aplauso Diego Carabano En esta última edición Del año Del Meáfono ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo anda la presidencia Del Consejo? La presidencia del Consejo Anda bien Pero lo que mejor anda Es la ciudad Que ha pasado Unas fiestas muy tranquilas Que Más allá de los rumores Que hubo De gente malintencionada La verdad que Se vio Una fiesta familiar Unas fiestas en calma Unas fiestas en paz Que era lo que Todos deseábamos Y más Nos preocupaba Para Bueno, para que realmente La ciudad Tome La personalidad Que tiene Que es una ciudad De gente laburante De gente de familia De gente que Que quiere crecer Y bueno Creo que las fiestas Han sido un signo de eso Diego, lo vimos Bueno, al intendente Ahí lo vimos En las redes sociales Recorriendo comercios La jornada del 23 Del 24 La gente haciendo sus compras Todo con total normalidad Sí, sí, sí Bueno, tiene que ver justamente Con lo que yo decía El intendente Realmente Estaba Abocado A que estas fiestas Sean muy pacíficas A que todo el mundo Las pueda disfrutar A que los comerciantes Puedan hacer una pequeña diferencia Que Bueno, que está bien Que así lo sea Para esta fecha Y bueno Por eso salió a caminar A recorrer A visitar comercios Como para que La gente se quede tranquila Como para que Todo el mundo vea De que Bueno, que Era una fecha festiva Y bueno Y el intendente Se puso a la cabeza De eso Para que La gente acompañe La gente disfrute Y se quede tranquila De que La seguridad Y la paz De la ciudad Estaban aseguradas Hoy no sé Si tuviste la oportunidad De leer todavía La página 2 Del diario La Capital Esta sección muy particular Que tiene que ser En voz baja A donde comparan Los días De estos de fiestas A donde la recolección Se resiente Y remarcan La limpieza En el centro De Villa Gobernador Galvez Comparado con La mugre Que había en el centro De Rosario La verdad que No vi la nota Si anduve Todos estos días Recorriendo Caminando Y la verdad Que se notaba Se notaba Que la ciudad Estaba limpia Se notaba Que los vecinos Habían colaborado No solamente Con la limpieza Sino también Con hermosear La ciudad Porque había Muchas luces Había Bueno Se veía plantas Se veía un clima Distinto al de todos los días Que bueno Que no solo tiene que ver Con el municipio Sino también Con el vecino De nuestra ciudad Que quiere ver Una ciudad limpia Una ciudad agradable Y la verdad Que bueno Se notaba Se notaba Cuando uno Camina a las calles De que bueno De que la ciudad Como que se predispuso Para pasar Unas fiestas lindas Y bueno Y esperemos Que ese espíritu Se mantenga Para las fiestas De fin de año Y bueno Durante todo el año Que va a venir Que creo que esta ciudad La hacemos entre todos Esto no es La tarea Ni de un concejal Ni de un intendente Ni de una institución Es la tarea De todos Que tenemos que colaborar Que tenemos que marcar Como un objetivo fijo Y la verdad Que fue una alegría Encontrar la ciudad Así Y bueno Esto me estoy enterando Por vos Lo de la noticia De la capital Y me pone más contento Si, si Hablan de Que los contenedores Funcionan en Villa Gobernador Galvez Y hablaban también Del orden de la gente En cuanto a la ciudad Mira Dicen Diferentes conductas Hablando de la conducta Del vecino de Rosario Y el vecino De Villa Gobernador Galvez Página 2 Del diario La Capital Un orgullo Un orgullo Creo que bueno También ahí tenemos Un pequeño atraso En contenedores Que se han quemado Que se han roto Y no hemos podido reponer Pero En el 2015 Ya tenemos Varias licitaciones Como para que En los barrios Donde se ha resentido El contenedor Por algún motivo Lo podamos reponer Podamos extender La zona cubierta Por este sistema Y bueno Consideramos que es muy importante Porque no solo beneficia Al vecino Sino también Al empleado Recolector Que se le facilita Muchísimo la tarea Así que La verdad que me pone Me pone feliz Y bueno Vamos a seguir trabajando En ese sentido Presidente Buen día Le habla el consejal Leiva Yo soy el consejal Que se siente al lado De Mariano Cabrol ¿Cómo le va? Le veo cara conocida Me suena Leiva La verdad que Como yo soy nuevito Por ahí la gente Mucho no me conoce Entonces le tengo Alguna referencia A usted la gente Lo conoce No me juegue ese papel De pobrecito Porque no tiene nada De pobrecito Al contrario Viene trabajando muy bien ¿Sabe que Ver al intendente Paseando por las calles De la ciudad Me huele a campaña política? Es que El intendente Es un animal político No hace falta Que yo diga ¿Quién es Pedro? Y bueno Más allá de campaña política Creo que A Pedro Le hace bien eso Como le hace bien A la gente Y bueno Ojalá Ojalá que Las campañas políticas Que se Se están acercando Sean en ese clima Sea con Con todos los Candidatos en la calle Sea en un clima De no agresión Y qué mejor Que Pedro González Para marcar La tendencia O el norte De las elecciones Que se aproximan A mí La verdad que Me gusta verlo Al intendente En la calle Como me gusta ver A otros políticos También Y bueno Esperemos que Sea un ejemplo Para todos los Que aspiramos A algún cargo Para el año que viene Diego ¿Cuándo va a tener Más o menos resuelto El Frente para la Victoria El tema de las candidaturas De intendente De concejal Y demás Ya estamos cerrando El 2014 Arrancamos el 2015 En unas vacaciones Vos ya tuviste vacaciones Así que supongo Que ya está Descansadito Y vas a poder Trabajar intensamente En esto Pero ¿Cuándo van a tener Más o menos definido Quién va Quién se queda Quién hace el aguante? Y mirá Esto pasa siempre igual Más allá De las distintas Alternativas Que todos los partidos Tienen Se termina definiendo El último minuto En Santa Fe Cuando se presentan Las listas Siempre hay Siempre hay Distintas alternativas Que se van presentando En los espacios Políticos Y bueno Nosotros Nunca hemos cerrado Una candidatura Un mes antes Dos meses antes Como tienen posibilidades Otros partidos Por eso que Digo que esto Se va a definir El último minuto En Santa Fe Que bueno Es cuando Se cierra la lista Se entrega definitivamente Y de ahí en más Comienza la campaña formal Por eso que Ahora hay Distintas posibilidades Distintos candidatos No, no Distintos candidatos Distintos potenciales Candidatos Y bueno Todavía Creo que nos queda Un mes y medio Para seguir trabajando Para que Los que aspiran A algún cargo El año que viene Puedan demostrarlo En la calle Hay tiempo Para hacer algunas encuestas Nosotros nos manejamos Siempre con encuestas Para ver Quienes son los que Mejores miden Y después de ahí Se presentan las listas Y a la calle Si tenés algún dato De la IVA Después pasame A ver como Venimos ahí Obviamente Obviamente Esto Uno cuando hace la encuesta Es más Hasta Lo que te voy a pedir Es que colabore Con la encuesta Porque sale una encuesta La encuesta Entonces ya que está La hacemos a media Te hago 10 encuestas Si querés pregunto A la gente Le pregunto a la gente A quien va a votar Diego Un mensaje En el aire Es totalmente tuyo Para las vecinas Los vecinos Que nos están escuchando A pocos días De cerrar este 2014 Bueno Creo que tiene que ver Con lo que estuvimos Conversando Que demostremos No solamente A nuestra ciudad Sino a ciudades vecinas A toda la provincia De la cual formamos parte De que Villa Gobernador Galvez Siempre fue una ciudad De gente laburante Siempre se priorizó La familia Por encima De todas las cosas Y estos son los momentos Donde hay que estar unidos Donde hay que estar juntos Donde hay que estar pensando En que podemos construir Una ciudad mejor Y que la hacemos entre todos De que no hay nadie Que nos va a venir a salvar Donde no va a haber ningún milagro Que va a decir Villa Gobernador Galvez Va a ser tal o cual ciudad Y que eso depende de nosotros Creo que lo podemos hacer Creo que es una ciudad Que ha atravesado Muchísimas situaciones Y de las cuales Se ha aprendido Y por eso digo Que estos son los momentos Más lindos Para reflexionar Para parar un poco La pelota Para pensar En que ciudad queremos Y creo que Galvez Está capacitado Y está maduro Como para empezar A mostrar otro ritmo A nivel ciudad Y creo que el año que viene Va a ser un año importante Para poder empezar A mostrar Que podemos hacer Cosas distintas Así que Un saludo a toda la familia De Villa Gobernador Galvez El compromiso De todo nuestro espacio De seguir trabajando De poder traer Alternativas Nuevas A problemas que todavía No se han resuelto Y bueno Y desearle lo mejor A toda la gente De Villa Gobernador Galvez Para lo que queda De este año Y principalmente Para el año que viene Diego Un abrazo grande Muchísimas gracias Por atendernos Y felicidades para vos Y para toda tu familia Gracias Gracias a ustedes A todos los chicos Que han hecho Este programa Durante el año Y a toda la gente Que lo sigue Un abrazo grande Hasta luego Diego Garabano Presidente del Consejo Deliberante Hablando con nosotros Bueno claro Muchos conceptos Muy tranquilo Se lo notó Diego Garabano Un fanático del megáfono Sí, sí Fanático del megáfono Escucho todos los sábados No escucho otro programa ¿En serio? Le dijo así No me diga Mira que bueno Sabe todo La vida de De Cristian De Ailén Sabe absolutamente todo Es Robe Cholulo Cuando va Cristian al Consejo Se quiere sacar fotos Él con Cristian ¿En serio? No me diga Te dice la nota Fantino Te dice Sí, es Cristian ¿Me puedo sacar una foto con vos? 10.45 Tenemos a otro concejal De nuestra ciudad Así que En 10.45 Ya lo tenemos Bueno ¿Cómo le están pasando? Siempre pregunto lo mismo No, pero es una pregunta clásica Hay que preguntar Hay que preguntar Está bien Yo tengo una pregunta para usted Repeto Van a salir todos los concejales Hoy en el Nosotros llamamos a todo el mundo Va a salir gente muy importante Hoy en el megáfono Gente muy importante No sale ningún famoso Ningún Vamos a sacar a un famoso también ¿Sí? Algunos de esos que le gusta a usted Así Que chicas pobres con poca ropa Vamos a estar sacando Sacándole Esto es radio No Claro Tienes que imaginarte Tienes que imaginarte Andulio tiene el pelo medio largo ¿Vio? Sí Medio afro Afro Sí, sí, sí Hay mucha humedad ¿Cómo está el clima afuera? Acá no tenemos ni una ventana Nada Si hay sol Si está lloviendo Si hay granizo Cayó granizo Ayer en Buenos Aires Estaba viendo ¿En serio cayó granizo? Yo saqué el auto varias veces En Rosero cayó también En zona norte cayó granizo No me jodas ¿En serio? ¿A qué hora? Tipo Tres y media Ah, no, no Estaba sin luz Gracias a la EPE Ayer Así que, pero bueno Bueno, tenemos los datos del tiempo Ahí va actualizando siempre Con la velocidad que caracteriza Internet De la cooperativa telefónica ¿Algo rodando? Quiero preguntar algo rodando Sí, sí, pregunte Lo que encontré acá en la web Sí Sobre la gente excéntrica Sí Quiero preguntar si Cuando asumió en el consejo Como concejal Puso requisitos Dijo, bueno, yo Antes de asumir Quiero esto, tanto Quiero esto Si no hay esto No, no voy Yo no soy excéntrico Porque nunca estuve en el centro Es muy mal el kit Pero lo vamos a dejar pasar el kit Yo, la condición mía Era que En la selva Tarahui Nosotros vamos mate ahí No había Tarahui Cuando yo voy ¿Cuál era el selva? ¿Cuál era el selva? ¿Cuál era el selva? ¿Playadito? Playadito El paquetito maricito Al agua bien caliente Y Que no me rompa las pelotas Nada más Nada más Básicamente eran esas condiciones Que había puesto Un tepe de mucho Me parece, Roberto Que no me mientan Me gustaría que no me mientan A ver, voy a ponerla Como en condición Para el 2015 Que la gente Que se acerque Que tenga Que yo le di que tiempo Para escucharla Que no me mientan Simplemente Que no fue la mi inteligencia La mentira más fea Que te dijeron La que se pueda contar No, en realidad Son series sucesivas De cuestiones Y de estrategias Y de Están operando Están operando Que hoy Que hoy ha quedado demostrado Que se yo Quien es el enemigo Quien no lo son Pero no hay enemigos ahí Hay que hacer una asesor Para todos y todos Quien no lo son Ese tipo de cosas Pero no Además yo no me cargo Con eso Digamos tampoco Es un momento Donde vos decís Me estás haciendo perder el tiempo O tu mente está en otro lado Mientras te están hablando Pero después yo no me cargo Con eso Sigo mi vida No respondo a las agresiones No respondo nada Que Me están haciendo muy famoso Acá la gente Estoy viendo en el Facebook La gente que habla de Leiva Creo que vamos a hacer Una buena campaña Cosas buenas dicen No Mis amigos Son cosas buenas Y hay otra gente Que No sé Intuyo que debe haber Una fuerte carga de celos Ahí que Que no dice cosas buenas Que inventa cosas Y que Bueno no están haciendo famosos En serio Uy no me diga Ahora revisamos las redes sociales En segundos nada más Le tengo que contar algo Verlochi Cargó la piscina o no Para este verano Todavía no Ya en estos días ¿Sabe qué? El primero de enero Ya la lleno Hay gente que trabaja mucho Por Villa Gobernador Galvez Y es la gente amiga De Agua Santa Fecinas Este verano Cuídate del sol Y cuida el agua De tu pileta Cubríla con una lona Para que no se ensucie Sacá las hojas Con un colador No entres con los pies sucios Y agregale cloro Para desinfectarla Una pileta llena De 5.000 litros De agua potable Equivale al consumo Diario De 25 personas Por eso Mantén en condiciones El agua Y no la cambies Sin necesidad Agua potable Un mejor servicio Lo hacemos entre todos Agua Santa Fecinas Gobierno de Santa Fe Este programa Es una realización artística Comercial y periodística De 12 medios Hay una polémica Por una foto Donde aparece Massa Haciendo un asado Que está con las mangas largas Ahí La gente no le cree Dicen que Que posó para la foto A Massa ¿Ustedes ven la foto acá? ¿Qué les parece? A ver Está la parrilla Está cambiando Es del 24 Esa la que hago yo Cuando mi amigo Hace el asado Pero, pero Si no tiene una foto así Yo tengo Todo tiene Pero aparte está pixelada La foto Está fea la foto ¿Sabe por qué? Porque tiene una cámara Digital chota Usó Massa No debe tener cámara digital No, seguramente No la compró No, ¿sabes dónde La tiene que comprar? ¿Dónde? En Italogar Obviamente Vamos a comprar En Italogar Italogar Hogar y muebles Te brinda todo para tu casa Promociones imperdibles Con tarjetas de crédito Además podés comprar Hasta en 24 cuotas Con tu recibo de sueldo El mayor estoque Muebles y colchones Y un precio imbatible De contado Italogar Hogar y muebles Ayacucho 5363 Casi avenida del Rosario También visitanos En Mitre Esquina San Juan Y Presidente Perón 3832 Italogar Todo en un solo lugar Tengo No sé qué buscar Si salto Gano en gravedad Si grave Estoy me cuidas Lo siento Estoy fatal Me mirando con una cara Les digo me mirando Con una cara No le puedo decir quién Pero bueno Estoy haciendo enojar Bueno no te enojes No te enojes Pande ¿Cómo anda usted Berlochi? Muy bien Tranquilo Lo veo muy bien empilchado Berlochi Qué percha que tiene Berlochi ¿Cómo sigue su historia de amor ¿Cómo sigue su historia de amor con la empleada del consejo? ¿Qué empleada del consejo? La empleada del consejo No sé de qué me está hablando Mire que usted le prometió algo Va a tener que ir Mire que el lunes En el último día Un saludo a las entradas del consejo Que ahora me enteré Que también nos escuchan Antes no nos escuchaban No nos escuchaban Nos escuchaban en otra radio ¿Sabés que escuchaban en otra radio? No, no Y hace un tiempito que nos están escuchando Te escuché cantar Un saludo para Mabel Para Norma Para Laura ¿Quién más? Para Victoria Victoria Para la gringa María Ester María Ester Para Chiquito Chiquito se cree que le iba a pasar todo Pero no le iba a pasar nada Eso es bien Que le labure A ver No, claro ¿Viste? Está loco A ver ¿Qué tenemos? A ver Tenemos noticias Ah, esto es terrible ¿Viste lo de Roldán? Porque claro Porque todos los high society Se van a ir a Roldán ¿Viste? Todos los caretas Se van a ir a Roldán ¿Qué tenemos? A ver, contame Por seguridad Roldán Llevará un registro De los empleados de la construcción El intendente dijo Que los albañiles afanan en Roldán ¿Qué es culpa de los albañiles? Dice La municipalidad Sistematiza una medida Que ya había comenzado a adoptar Y que es reclamada por los vecinos Quieren tenerlos identificados Ante las sospechas de robos La UOCRA puso el grito en el cielo Lo mismo pasaba en Pueblo Ester Había un proyecto igual En Pueblo Ester Para registrar a todas las personas Que iban a hacer Trabajar de albañiles En Pueblo Ester Criminalizan a los albañiles ¿Usted no los quiere mucho Los albañiles o si? No, son un desastre ¿Usted los quiere Los albañiles? Sí Exactamente lo mismo ¿Usted no sabe La casa que se está haciendo Pandulo? Le voy a decir así El castillo de Greenwich No sé El de Harry Potter Se está haciendo Bueno ¿Qué? Lo mataron con la foto A Boazzo del PRO Sí Lo mataron a Boazzo No sé si lo quieren O no lo quieren Parece, no sé El chavo del 8 No sé qué Pero tiene un desastre La foto de El PRO le ofreció a Boazzo Ser el candidato a vicegobernador Del CEL ¿Quiere ganar el PRO o no? Boazzo Causa mucho rechazo En algunos sectores Yo creo que eso falta A ver Creo que a quien más le interesa Este tipo de alianza Con la Unión Cívica Radical Es a Mauricio Macri Me parece ¿No? Sí, sí, sí Que ve esta No como un Como robarle a un jugador Al radicalismo Sino A tener un espacio Frentista ¿No? Donde ahora También integra gente Del radicalismo Hay que ver si A quién arrastra Boazzo Dentro del radicalismo O que hace El resto del espacio Ahí Y a Smok Rosúa ¿Habrá un acuerdo del PRO Con el radicalismo En Villa Gobernador Galvez? Mirá si terminamos jugando Con Raúl Martínez Leiva Intendente Y Raúl Martínez Caneta Concejal Ojo con eso Vi las pintadas de Biglione Elías Biglione Sí, sí Terrible 2015 Elías Biglione 2015 Nuestro amiguito Terrible, terrible Lo de Biglione Llega con el apoyo De los sindicatos Como siempre decimos El movimiento obrero organizado Ahí bancando Así que veremos ¿Qué ocurrió? ¿Se postula Berlochi? No, la política no Usted estuvo postulado En una lista En una interna Yo lo vi en un listado Ahí Lo habían anotado Sí, sí, sí Yo lo vi Lo vi, lo vi Lo vi en la interna Lo habían anotado Lo habían anotado En un listado Berlochi Yo lo vi A mí me llamaron Para pedir una explicación Me llamó Sanz Y dice ¿Qué hace Berlochi En la lista De Gobernador Galvez? Así me dijo Pandulio ¿Usted se postula? El D-Shockey Más serio No garca Carta documento A los D-Shockey De Villa Gobernador Galvez Carta documento A los D-Shockey Que le cagan La graduación A los pibes Carta documento ¿A quién le mandamos Carta documento Hoy Berlochi? No, ya hoy Último programa Vamos a estar tranquilos A todo el mundo ¿Usted a quién le manda Carta documento A Ailén? A los de la pirotecnia Usted a quién le manda Carta documento A los periodistas Que publican Fotos de menores Sin la utilización De sus padres No, durísimo A eso le vamos a mandar Carta documento Carta documento De terrible Terrible ¿Por quién lo dirá? Hay que revisar Las redes sociales Me contaron Me enteré ahí De algo que estaba Pasando Un periodismo Vigilante Un periodismo Choto Un periodismo Que no es periodismo La verdad que Este Van el sindicato De pleno Qué triste Que hayan llegado A esa situación Algunas personas Pero bueno Qué sé yo Creo que a veces El odio Y el rencor Son malos consejeros Carta documento Tienen que tomar Muchas malas decisiones Para los que eligen Familiares En lugar de militantes Carta documento Carta documento Bueno En segundo Tenemos a otro concejal Aquí Al aire Con nosotros Vamos a hacer Los saludos De fin de año Quizás tengamos Algún candidato A gobernador También Estamos allí Hablando Sobre ese tema Pobre Pandulio Está a full Con 10 brazos Un saludo grande A Dani Padrone Amigo mío Dani Padrone Impresionante Dani Padrone Allí estuvimos Trabajando con él También Así que Le digo Es el dueño De la pantalla LED De Galvez Padrone Así le digo Maneja Si Padrone Te baja el pulgar No salís En la pantalla LED Así que bueno Voy a hacer Este planteo Si vos tenés 100 Tenés 100 Y tenés Un club de fútbol Y tenés una biblioteca ¿Cómo repartís los 100? Y 50 y 50 Puede ser o no ¿Qué le parece? Me parece que Una biblioteca Se puede arreglar Con menos plata Ah bueno Sí, sí, sí Puede ser Claro Pero No, porque estaba viendo Acá le dieron El gobierno de Santa Fe Le entregó La misma cantidad O algo similar De la plata Que le entregó Al club con el Aguirre A una biblioteca O sea La biblioteca Pocho Le platic 300 lucas Me parece que El otro día Estábamos revisando Los subsidios De Lifchitz Vamos a revisar Los subsidios De Lifchitz ¿Le parece? Tenemos el listado Cortame la música Miguel Te estamos siguiendo Tenemos los subsidios De Lifchitz Uno por uno En 12 noticias Y vamos a decir ¿A quién subsidió En Villa Gobernador Galvez Miguel Lifchitz? Desde el 2011 Para acá ¿Les parece? Vamos a ir Entregó Entregó casi 300 lucas En 3 años Tiene un presupuesto Importante El senador Lifchitz Así que 300 lucas por mes En realidad La que tiene para repartir No, no Tiene, tiene, tiene Tiene Pero lo ha repartido Vamos a estar hablando Hay una escuela Que recibió más que otras Así que no Decimos que nada malo No, no Pero bueno Vamos a estar hablando De eso A ver, sube la música Vamos a ponerle onda a esto Vamos con un tema Un tema Dale, poneme algo de música Pandu Estamos con Hernán Pandulio En controles Cristian Berloche Ailén Alegreci Rojas El doctor Roberto Leiva Sebastián Repeto es mi nombre Producción de 12 medios Y cuando volvemos Va a hablar con nosotros El concejal más joven Del Consejo Deliberante Hay que decirlo El más joven Del Consejo Deliberante Mi concejal preferido Lo voy a decir Es así Lo escupió Berloche encima Bueno, ya venimos Dale Venimos 1, 2, 3, 4 Bucs, el acabó Bucs, el acabó Bucs, el acabó Bucs, el acabó Música 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 Carlos Dolce ¿Cómo andas Carlos? ¿Todo bien? Hola Sebastián, un gusto saludarte Sí, todo muy bien Muy bien, te queríamos llamar, estamos hablando con todas las figuras de la política y de la actualidad de Villa Gobernador Galvez ahora es nada más de que termine este 2014 ¿Qué balance haces de este año, Carlos? Bueno, se va muy positivo la verdad que ha sido un año de mucho trabajo de construcción, de crecimiento de nuestro espacio político y sobre todo de muchas satisfacciones porque se han logrado muchas cosas y uno va viendo cómo va creciendo digamos, en la ciudad con las instituciones, con la gente y bueno, eso es fruto del trabajo diario y bueno, a uno le genera satisfacción así que estamos muy contentos creemos que el 2015 va a ser un año aún mejor y donde se van a poder concretar lo que nosotros pretendemos para seguir creciendo nosotros y que crezca la ciudad ¿Cómo te estás preparando para el 2015? Bien, bien, muy bien estamos en conversaciones con muchos actores de la ciudad no solo políticos sino de instituciones con vecinas y vecinos que, bueno, le quieren decir basta a todo lo que viene pasando en la ciudad y quieren plantear cosas nuevas así que viene muy bien se está sumando mucha gente y también la ciudadanía en una gran parte ve en el espacio que hemos construido la alternativa para que la ciudad ocupe el lugar que tiene que ocupar y que no digamos siga estancada o retrocediendo como lo está haciendo hoy Bueno, hoy nosotros titulábamos en 12noticias.com.ar estás en el homepage en la noticia principal que, bueno el Frente Progresista va camino a las internas el año que viene en Villa Gobernador Galvez Lo vi hoy Lo vi hoy Bueno, por lo pronto no hay ninguna lista presentada nosotros venimos planteando desde hace muchísimo tiempo va, muchísimo tiempo luego de las elecciones del año pasado que íbamos a ir a pelear la intendencia porque la gente lo había de alguna manera acompañado así en las elecciones donde quedamos en la conducción del Frente Progresista y donde, bueno hicimos una elección superando los 8.000 votos en la general así que como seguimos creciendo y seguimos trabajando planteamos y estamos convencidos de que somos la alternativa que la ciudad necesita así que todas las listas y candidaturas que quieran presentarse dentro del Frente Progresista que vengan que aporten al Frente Progresista y que después el resultado que sea que acompañe a la lista ganadora que va a ser la nuestra ¿no? Está, está muy bien ¿Qué le querés decir a la vecina al vecino que nos está escuchando? El aire es todo tuyo Carlos a horas de terminar este año Bueno, como lo venimos planteando día a día que no perdamos las esperanzas que participemos que nos interioricemos de cada uno de los candidatos de las personas que participan en política porque hay gente hay gente buena hay gente que como los vecinos de la ciudad quieren que Villa Gobernador Galvez crezca quiere que Villa Gobernador Galvez vuelva a ser la ciudad donde chicos jugábamos en la calle donde no teníamos que estar preocupándonos si volvíamos o no de hacer un mandado como nos pasa hoy así que le pedimos a la gente que concretamente eso que no pierda la esperanza un equipo de trabajo que está dándole muchas ganas para para generar esta alternativa de gobierno para el año que viene y empezar a construir esa ciudad que queremos y a reflotar todas las cosas lindas que tiene esta ciudad que lamentablemente quedan opacadas luego con todas estas cosas malas que que terminan siendo noticia ¿no? así que nosotros le pedimos eso al vecino que no pierda la esperanza que hay un gran equipo de gente trabajando y mucha gente que se está sumando y también le pedimos a la gente que se sume que lo vamos a hacer entre todos Carlos muchísimas gracias por tu tiempo te mandamos un abrazo grande y de parte de todo el equipo de los que hacemos 12 medios te deseamos muchas felicidades para vos para tu equipo y para toda tu familia bueno un gran abrazo a toda la audiencia y a todo el equipo Sebastián con el que bueno hemos compartido varias notas hemos compartido el espacio ahí en en el medio así que uno también agradecido por la posibilidad de utilizar este espacio para contactarse con la gente un abrazo grande hasta luego un gran abrazo un gran abrazo Carlos Dolce hablando con nosotros concejal de la ciudad bueno hablando de lo que se viene en el 2015 no va en camino a las internas allí va a chocar la autobomba de Carlos Dolce contra el camión de hormigón de Richie veremos cómo sale eso tenemos algunos numeritos ya hay numerosos hay numeritos estaría ganando Dolce tranquilo por ahora todavía no largó Richie quizás pero bueno hoy estaría ganando Dolce las paso del frente progresista cívico y social sin transpirar la camiseta le digo qué tendría que hacer Richie para cambiar esa situación qué consejo le darías vos el consejo que le daría a Richie cortame la música cortame la música que deposite en nuestra cuenta le digo así nada más y nuestra agencia le darme una buena mira que pregúntenle a los muchachos del sindicato cómo le fue bueno ya venimos un chiste ya venimos a ver qué tenemos honestidad por favor por favor fue muy bien arrasamos venimos ganando elecciones muchachos ojo ojo Berlochi qué tenemos qué tenemos en esta en este mediodía dale en esta mañana todavía tenemos increíble subasta antes que tal le quiero preguntar a ustedes ya que se pagó una suma millonaria por un objeto por un objeto qué se pagó por qué se pagó 3 millones de dólares por qué pagaron 3 millones de dólares por el piano de la película Casa Blanca ah bueno algo histórico muy bueno la pieza en cuestión es nada más y nada menos que el piano de la película Casa Blanca en una subasta organizada en New York se remataron distintos elementos célebres de esta película donde se remató este piano por el que pagaron exactamente 2 millones 900 mil dólares cuánto vale la rocola de Pandulio por ejemplo mucho más creo vale mucho más o no invaluable esa rocola tiene una rocola en la casa tiene una rocola en la casa es casera es artesanal ah es artesanal ponés el numerito así y suena el tema que vos quieras un cd sale tac tac así exactamente y fabricada por él no no impresionante usted por qué pagó mucha plata eso anda perfecto acá hoy teníamos ruido todo pero eso anda bárbaro le digo no que pagué mucha plata porque yo quiero esto y pagué tanto para tener esto te lo digo el sábado que viene no pensás algo nunca he pagado mucha plata bueno algo algo nunca has tenido mucha plata ¿cuánto valdrá? no sé por ejemplo a ver la camiseta del pocho la vez y en el mundial por ejemplo debe valer su guita eso cuando lo sacó el bobo este ¿cómo se llama? el técnico la botellita de agua el pachorra ¿cómo se llama? la botellita de agua que le tiró sí la que le tiró el pocho la vez y la botellita de agua conseguíme el pocho la vez antes de las 12 llámalo a Diego que nos salude ahí lo usamos a Diego llámalo si lo conseguimos nos vamos de acá chau ya está desde ya o sea nina gerpante que llame lo último usted le quiere comer la novia a todo lo van a matar el otro día casi lo agarra Darios y acá casi casi lo mata acá le digo no no fue rápido fue rápido estuvo rápido Darios la alcanzó al toque sí 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 estuvo rápido Darios me preguntaron por usted en el consejo el otro día me extrañan si un concejal la extraña no le podemos decir quién es porque no sé si tiene compromiso el concejal no podemos decir nada pero les tiene que ir por el consejo uno de estos días bueno en enero y en enero creo que está abierto el consejo en enero va a estar abierto va a estar abierto ¿y quién va a ir? ¿y quién va a ir? el presidente va a ir claro va a ir el caravana nada más los empleados van a tener vacaciones los empleados van a tener vacaciones porque son las vacaciones que le otorga la ley y entonces van a estar abiertos por el personal político el secretario tiene que ir el secretario va a ir Sarria tiene que ir todo enero el secretario y el pro secretario se van a turnar para abrir para abrir las puertas del consejo todo el mes de enero no no por favor pero bueno a ver subime la música poneme algo con onda pandu a ver vamos a ponerle onda esta mañana pues después tenemos a ver qué tenemos algo poneme algo más cachenguero dale más ya sabés pandu ya sabés dale que estamos no hicimos despedida de año me están reclamando la despedida de año Berlochi seguramente Berlochi no hicimos la despedida yo no dije nada no los diseñadores gráficos me reclamaron la despedida de año así que en algún lugar pandulio me consigue algo en Palladium en 1810 ¿habrá lugar en alguno de esos lugares? o no no hay lugar todavía en chamaco tampoco a ver qué tenemos acá hay un barcito que está por acá cerca de la radio está ahí al lado de baterías ROM por ahí nosotros comimos un asado hace poco no era la despedida eso era la bienvenida yo pregunto acá veo una foto se criticó tanto la foto de Massa con el asador miren esta foto de Narváez qué hace de Narváez a ver qué está cargando NAPTA creo que se cargó NAPTA él está robando la NAPTA no hay playero ahí yo creo que la foto de Massa queda en segundo plano ¿usted sabía de Narváez es colombiano? es colombiano nació circunstancialmente en Colombia claro sí sí nació circunstancialmente en Colombia así que ¿qué es la vida de Narváez? es diputado nacional es diputado todavía es diputado votame votate ¿cómo decía? Alí Calicate decía Alí Calicate fue casi gobernador sin quererlo y le ganó a Néstor en el 2009 le ganó a Néstor así que bueno ¿cuánto nos quedan? ¿dos minutitos? bueno cuando volvamos vamos a tener varios llamados más y vamos a estar bueno ya adelantando los deseos de fin de año la Nona salió temprano hoy se fue ¿a dónde se fue la Nona? fue a comprar pollo a ver si lo podemos volver a llamar a lo mejor podemos encontrar a la amiga ¿cómo se llamaba? a Celeste para mí que estaba amanecida la Nona entonces se levantó temprano vamos a ver si la encontramos a Celeste que el otro día estuvo hablando con Miguel también Celeste ¿estuvo hablando con Miguel? ¿le habló al oído? le habló al oído a Miguel la Nona en realidad era ¿era la Nona al final? sí salió ahí una foto medio medio acá me dice Juan Carlos Rodríguez me dice los albañiles son el pueblo que se recuperó con la llegada de Néstor Boazzo va solo ni Smuk ni Chale lo bancan con eso van con Cobos me dice y me dice ¿cuándo me vas a invitar? me marginás y me dice que no me corre a la derecha me dijo el amigo el compañero Juan Carlos Rodríguez que nos mande un cerdito ahí del cerdo para todo o algo algún porquinillo algún cochinillo para las fiestas bueno vamos a la tanda ¿les parece? dale vamos a la tanda ¿y cuándo volvemos? la última hora del megáfono de este 2014 para Oscar de turno que lo mira por TV ya venimos comienzo comienzo espacio publicitario radio mega en radio 12 Argentina no quiero dar el número porque cada compañía tiene su precio son 2.000 millones de pesos por año que se vuelcan a la economía real al consumo de todos los ciudadanos de los consumidores no nos podemos permitir como ocurrió en otros países que las caídas de los precios sean a costa de un derrumbe de la actividad petrolera del empleo y la producción petrolera nosotros no podemos permitirnos que porque los mercados oscilen sean volátiles dicho más claramente suben y bajan los precios del petróleo que cuando bajan retiremos equipos y si vuelven a subir tengamos que tardar un año para conseguir de nuevo lo que ya habíamos logrado que es que los equipos de la exploración y explotación de petróleo se multiplicaran en Argentina en el último tiempo 2 millones de turistas recorren el país durante este fin de semana a largo de Navidad según una encuesta del Ministerio de Turismo 2 de cada 5 turistas prefieren el interior de Buenos Aires la estadía promedio ronda las 4 noches y estima que el gasto alcanza los 1.110 pesos por persona la encuesta de viajes y turismo de los hogares difundida por la cartera que conduce Enrique Meyer revela también que el 94,6% prefiere viajar dentro del país y un 5,4% opta por el exterior se inauguró el primer supermercado central de la red Comprar en la ciudad mendocina de Guaymallén más del 80% de los productos son de origen mendocino y los consumidores podrán encontrar el super valores de hasta un 30 o 40% inferiores a los de las cadenas tradicionales este establecimiento que funcionará todos los días de 9 a 21 en la terminal de Omibus es el primero de una serie de sedes que llevará el nombre de supermercado central de la red Comprar Argentina en Noticias Panorama Informativo de www.argentina.ar Asociación Empleados de Comercio está presente en Villa Gobernador Galvez con una nueva sede gremial más cerca de tu casa con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención nueva sede de Amecro tu mutual amiga y solidaria también tenés asesoramiento jurídico y gremial Si sos empleado de Comercio te esperamos en Avellaneda 1966 Villa Gobernador Galvez o llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970 ¿Querés vender más? Presentamos el Plan Integral de Publicidad en Medios Tu Comercio en Televisión Radio Gráfica e Internet Canal 12 más Radio Omega más Periódico El Informador más 12noticias.com.ar Llamanos ya al 317-2255 o escribinos a comercial arroba 12noticias.com.ar Podés vender más pagando menos 12noticias.com.ar es parte de la vida de miles de vecinas y vecinos de Villa Gobernador Galvez actualizado minuto a minuto integrado en Facebook Twitter y Youtube Lo que pasa en Villa Gobernador Galvez pasa por 12noticias.com.ar 12noticias.com.ar el portal más visitado de Villa Gobernador Galvez Todos los sábados de 9 a 12 escuchá el megáfono con toda la actualidad de Villa Gobernador Galvez con un gran equipo y el móvil de exteriores en los barrios de la ciudad Periódico El Informador se agrandó nuevo diseño con más páginas y más color en Villa Gobernador Galvez la gente lee Periódico El Informador encontralo en todos los kioscos de diarios y revistas de la ciudad lo que pasa en Villa Gobernador Galvez leelo en Periódico El Informador Entre todos podemos hacer que el papel valga un montón sumate a la campaña El Papel No Es Basura donale tus papeles al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Galvez busca las urnas en los comercios adheridos El Papel No Es Basura organiza Casa Solidaria Mari Muravito a beneficio del Hospital Anselmo Gamen Invitan Canal 12 Radio Omega 88.1 y 12Noticias.com.ar Cuando un chico se extravía no hay que perder tiempo Llamá en forma gratuita al 0800 1-2-2-24-42 Las 24 horas los 365 días del año Encontrar a los chicos es tarea de todos Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación Hoy más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad Lograr esto costó mucho trabajo por eso no vas a creer lo que te vamos a pedir te vamos a pedir que la apagues un rato salí a la calle conocé gente porque no importa si tenés 3000 amigos en las redes sociales si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos entonces no tenés ninguno jugá la pelota volvá al potrero que ahí nunca te va a aparecer Game Over salí a la vida cuando vuelvas tu compu va a estar ahí esperándote para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor ANSES con nuestros chicos y con cada argentino siempre desde Villa Gobernador Galvez tercera ciudad de la provincia de Santa Fe transmite Radio 12 en su canal de frecuencia modulada 88.1 Radio 12 una emisora de 12 medios fin espacio publicitario Radio Mega en Radio 12 una tipa rapaz como te gusta vos esa tipa vino a consolarte un poco de amor francés no muerde su lengua no... ¿Qué temazo? ¿Qué temazo este? ¿Le gusta esta canción, Berlochi? Es un clásico pero no es de mis gustos musicales ah bueno estamos en Radio Omega la radio del puro rock nacional y no le gustan los redos no, 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 no dije que es un tema clásico ¿a usted le gustan? yo quiero decir algo sí, dígalo ¿Usted sabe que Cristian me lleva a mi casa no, no sé, no, 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 no yo le cuento le cuento a usted repeto cortame la música ¿Usted sabe que escucha a Berlochi desde la puerta de la radio por lo menos hasta la puerta de mi casa? Miranda ¿Qué escucha? 20 minutos Miranda Laura Pausini buscame Laura Pausini ya, buscame Laura Pausini ya, ya, ya yo no lo quería no me la quería agarrar con usted, Berlochi es italiano es italiano es italiano son gustos musicales ¿lo calienta Laura Pausini? dígame la verdad no, le pregunto es linda, linda chica yo soy brujo yo sé las cosas que me va a preguntar no, no pero bueno me la deja picando yo no le quería decir nada no le quería decir nada pero ella es un artista de temporada o siempre le gustó Laura Pausini o viste que a veces te enamoras con un disco y lo escuchás porque el único que tenés es el auto generalmente lo vas repitiendo o tenés la colección completa de Laura Pausini no, lo escucho desde que soy pequeño para el país ¿Qué otros sí tenés en el auto por ejemplo? ¿O tenés el sistema MP3? MP3 no sé el pendrive ¿Qué otros sí tengo? y... no digo otra cosa está saliendo Laura Pausini ahora no los conoce no los conoce ¿Cómo? ¡Ah, bueno! ¿Tan burros somos? No, no ¿Qué tiene? Mariano Paredes y su banda ¿Tenés? Mónica Gil ¿Conocen? Mónica Mónica Cabrera la del sindicato ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es música evangelista? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te voy a nombrar 500 artistas ¿Rita Pagone? ¿Tiene de Rita Pagone? El baile del batone Ponle más fuerte Rafael Acarra No sé cuando empiece la canción hace dos minutos está en la introducción Es paquete Pero acá me choco el warright con eso Hay temas más movidos más clásicos este tema no es muy es viejo el tema ¿Es viejo este tema? Bueno, que es lo que tenemos no nos critiquen la discoteca de la radio tan poco Agradece que lo encontré Bueno, ¿otra no hay? ¿Pandulio? No, no es viejo ¿Tiene algo de Machito Ponce? Pandulio Ponga algo de Machito Ponce que me lo pidieron No, no me lo pidieron pero bueno, no importa Pero vos decís así así lo busca Sí, así lo busca Machito Ponce Esperá, esperá Yo hay una pregunta que interrumpo Sí, sí O sea, que Ailén dio este dato que diga Ailén lo que dijo cuando dio que yo escuchaba Laura Pausini ¿Qué dijiste vos? Estás metiendo un terreno escabroso chicos Por eso quiero que lo diga No me acuerdo Si te acordás Si te acordás Bueno Seguimos Muy bien Esto tiene más onda Mirá Esto tiene más onda Machito Ponce ¿Qué será de la vida? ¿Lo trae a la fiesta retro de Palladium? Va a ser la fiesta retro No le vamos a pagar igual Vamos a hacer igual de una en el Club Talleres El reencuentro de Palladium Sí, sí El reencuentro de Palladium Vamos a hablar con Alamán y le mandamos la FIP a Sport Planet si no nos da el Club Talleres Así que bueno ¿Qué tenemos? Noticias del mundo del deporte en la voz de Machito Ponce Berloche Esperá, esperá Esperá que la internet de la cooperativa Es que sí tiene el auto Mientras él busca Bueno, primero Primero No tengo auto No tiene auto Un detalle Muy bien Ahí nos ponemos A ver Esa es la que va Sergio Torres El de tu grupo de moda no encontró la radio ¿Dónde está el grupo de moda? Te aviso que contratamos a Mariano Pereira si no venís Bueno, dale ¿Qué tenemos? Está cerrado en el portón No sé si a lo mejor Está cerrado en el portón No, está la reja nada más Está la reja Bueno Por ahí gente Entró la reja Está cerrada con reja Bueno, no importa Tiene nuestro número No, yo lo siento No, no, no Hay que tener cuidado Bueno Poné música de pirotecnia A ver, pirotecnia Pirotecnia, pirotecnia Pirotecnia Vamos a contar la experiencia de Ahí está Tiramos la pirotecnia por la ventana Para Emma que lo mira por TV Suena, suena la pirotecnia Bueno, cuénteme ¿Qué pasó? Cuéntenos de esta historia Ailén Alegreci Rojas Imagínese Se va 24 a la noche Uno lo quiere pasar tranquilo en familia Yo le contaba que un vecino me mostró la bolsa de cohetes que le compró al nieto Yo ya digo Bueno, vamos a tener una noche movidita La zona por donde yo vivo es bastante particular Muchos cohetes de temprano 12 menos cuarto yo vivo O sea mi abuela vive en una punta de mi casa yo vivo en la otra y hay un patio que comunica Entonces estábamos comiendo de mi abuela y a las 12 menos cuarto me dice papá voy a casa a buscar el postre que hizo tu hermana Nosotros tenemos varios perros en casa Algunos de raza y otro Pepe Y una de las Pepe sufre mucho con el tema de los cohetes de los petardos las bombas destruyendo sobre todo Y bueno gotitas pastillas todo lo que te imagines que le puede dar un veterinario para que el perro no sufra no le hace nada Nada Y bueno se ve que no aguantó no aguantó el lío de los cohetes y de la pirotecnia y bueno la encontramos pobrecita tirada en el patio y bueno no fue bueno 12 menos cuarto de la noche 15 minutos antes de decir feliz navidad tener que encontrarnos con eso Más que nada esto lo cuento para que no solamente los chicos porque los chicos obviamente que tienen ganas de tirar petardos pero hay adultos responsables que no le explican a los chicos que pasa con la pirotecnia y los animales los animales y ellos mismos o sea los animales porque escuchan mucho más fuerte todo lo que pasa o sea los ruidos tienen el oído más sensible entonces que se le explique a los chicos que después si los padres deciden darle la pirotecnia que se la den pero o sea yo lo agarré a mi vecinito después de que pasó esto y le digo por favor en el patio en el fondo de tu casa que da el fondo de mi casa no tires petardos porque pasa esto esto y esto el nene no entendía nada no sabía el nene tiene 11 años no digo que no lo explicaron no sé pero yo me voy a tomar desde que a mi me pasó lo que pasó con el petardo que me lo tiraron en el pie cuando era chica todo el tiempo vivo hablando de estas situaciones más que nada para que los chicos y los grandes tomen conciencia no digo que no se diviertan pero con responsabilidad queríamos contar esto es una cuestión con mucha responsabilidad y en Villa Bono hay una ordenanza yo creo que hay que respetarla veremos si se respetó o no que la gente nos llame nos cuente a ver que es lo que ocurre con este tema pero bueno hay una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante y estaría bueno que se cumpla Berlochi que tenemos tenemos de Newells Milton Casco es una de las opciones que maneja el Milan para reforzar su equipo el representante del club italiano llegaron al país y en las próximas horas se reunirán con el dirigente de New Soul Boys por el pase del defensor que también está en la mina de Boca y River así que como recordamos también el otro apuntado que tiene casi todo arreglado es Lionel Bansioni así que eso es lo más la noticia más principal de New Soul Boys de Rosario muy bien muy bien veremos que con el tolo gallego se va a reforzar bien Newells ya bueno estuve comiendo el otro día con el loco de mente el ex jefe de la hora de Newells vi una foto amigo mío loco así que vamos así que les aviso no chanqué con eso no chanqué el loco de mente amigo así que hemos hablado bueno vamos con un general tenemos ahora vamos a estar hablando seguimos con más notas bueno contame contame a ver que tenemos recorremos las redes sociales que encontramos allí como estaban mirando el portal de 12 noticias la fanpage donde subimos la nota Jorge Muravito eligió a su esposa Natalia Martínez como candidata a concejal por el Frente Renovador bueno que cuenta que el arquitecto eligió a su esposa como compañera en la lista para el 2015 y como que hay mucha gente que no está contenta parece en serio no me diga bueno acá Sandra Palavecino pone y si la familia es lo primero chorros no no me diga que pusieron y después Héctor Salinas puso sigan afanando total queda todo en familia y al final lo primero es la familia obviamente bueno vamos rápidamente tenemos un llamado al aire dale estamos en contacto con y lo recibo con un fuerte aplauso el concejal de la Unión Cívica Radical el Raúl Avelino Martínez con un fuerte aplauso ¿cómo andas Raúl ¿todo bien? bien bien Sebastián buenos días saludarte a tu a tu otro equipo ahí en la radio y bueno sí la verdad que bien bien hemos pasado una navidad en familia gracias a Dios con mi vieja mis hijos mis nietos bueno mis sobrinos bueno de todo la verdad que fuera una fiesta muy linda Raúl ¿qué balance hace desde este 2014? bueno yo creo que en realidad si tenemos que tomar tema por tema el tema de inseguridad sigue dejando mucho que desear porque todos los fines de semana encontramos cosas distintas también el tema por la gente que fallece ¿no? durante el año por el ajuste de cuentas porque viajan y se quieren tomar una semana para estar en distintos lugares y este año esta última dos semanas que la gente salió para ir a la por ejemplo a la costa atlántica y hubo muchos accidentes muchos muertos por así creo que hay que hacer campañas realmente importantes para que estas cosas no sucedan pero siempre hay inadaptados que toman de más y bueno eso es lo que lo que producen lamentablemente todo este tipo de desgracia que uno realmente sale con la familia a pasar un momento grato y bueno y termina una desgracia pero bueno y después en línea general si hablamos del país una cosa si hablamos de Villa Gobernador y algo de otra pero bueno ojalá que lo que tenemos una responsabilidad del gobierno bueno que creo que este año fue positivo porque realmente mucho por lo menos del consejo han salido cosas importantes esperemos que se cumplan que fue el departamento ejecutivo de Chile se ve a destino todos los proyectos que sacamos cada uno de los nueve concejales que está en el consejo ¿Qué mensaje le querías dar? El aire es todo tuyo Raúl un mensaje para las vecinas y vecinos de Villa Gobernador Galvez a pocas horas de terminar este 2014 No, que no nos olvidemos que el año que viene es un año totalmente electoral que cada vecino realmente haga memoria piense actúe en consecuencia y que antes de poner la crucecita en la foto de los candidatos y en todo orden no solamente en Villa Gobernador sino también a nivel nacional que realmente le pensemos bien a quien vamos a votar porque es el futuro de cada ciudadano argentino que votemos y que votemos pero en función de mejorar realmente la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este país y así como lo digo a nivel nacional también en Villa Gobernador tenemos que pensar creo que hay gente va a haber candidatos tanto de internet como de la ciudad muy bueno con mucha gana de sacar la ciudad adelante y creo que la gente tiene que pensar eso cada uno obviamente va a salir a hacer su campaña política a donde van a ir con distintos proyectos a impasticarle a la gente yo le digo a la gente poniéndonos del otro lado que escuchemos a los candidatos que también que recíprocamente le tiremos nosotros proyectos también a los candidatos para evaluar yo creo que el año que viene va a ser un año fuerte a donde vamos a estar los candidatos vamos a tener que estar frente y cara a cara a la gente así que y ojalá que a partir de ahí aquellos candidatos que sean electos que después nos podamos juntar todo este es un deseo que lo vengo y de que entre como concejal que siempre digo que no tenemos que unir todo lo tenemos que unir todo el único objetivo que tenemos es sacar a Villas para darle adelante y no estamos lejos de eso yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos lo vamos a poder lograr pero que Villas tiene una bandera y que todos nosotros los políticos ideológicamente estamos embanderados con una con una camiseta saquémonos de esa camiseta pongámonos la de Villas de Gobernador de Alves creo que eso es lo que tenemos que hacer y la gente no va a entender y bueno va a haber obviamente que hay gente que piensa distinto y que tiene un micrófono y que dicen otras cosas para embargar la cancha y para beneficio propio así que le pido a la gente de Villas de Gobernador de Galvez que piensen bien antes de votar y le deseo por supuesto un feliz año nuevo y que todo el mundo se pueda lo justo que quiera y que puede viajar que viaje bueno y lo mejor lo mejor para todo Villas Gobernador de Galvez Raúl te queremos felicitar porque estamos viendo el resumen del año legislativo y sos el concejal que presentó más proyectos durante este 2014 nuevamente el concejal con más proyectos presentados en el recinto aquí en Villas Gobernador de Galvez si Sebastián yo tengo un buen equipo de trabajo entonces eso hace a que realmente podamos lograr presentar los proyectos espero que el año que viene por ser el último año de mi gestión que pueda superar venimos con un promedio de 100 proyectos por año y lo que quiero tratar de hacer este último año aunque va a ser un año electoral y por ahí va de veces que no vamos a poder presentar proyectos porque vamos a tener que estar más tiempo en la calle pero bueno este año fue de 130 proyectos y bueno esperemos que cierre mi gestión superando estos 130 proyectos pero siempre al lado de la gente siempre colaborando con la gente siempre tratando de que cada inquietud que tenga tanto en mi comité partidario de la calle en el consejo del liberante y en mi celular que lo he dado abiertamente a toda la gente eso sigue estando eso no va a cambiar absolutamente nada lo que queremos es cambiar Villarobano que es el objetivo de la Unión Cívica Radical y sé que hay otros partidos políticos también que tienen la misma idea que yo así que gracias Sebastián a vos por llamar a todo tu equipo ahí a Levil Robert Taleiva que es un muy buen candidato también para la ciudad así que Raúl buen día Raúl ¿cómo te va? ¿viste? Hola ¿cómo andas Robert? bien muy bien ¿viste la noticia de de Boazzo? sí sí ¿cómo te imaginas el 2015 la fórmula de Leyva Martínez? sí mirá no 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 escuchá hay arreglo en todos lados o sea el radicalismo en el próstamo llegando a un acuerdo en la mayoría de las provincias en su gran acuerdo es un debate que lo tenemos que dar vos con tu partido y obviamente yo con el mismo pero no deja de ser una posibilidad sería un honor para mí que me acompañe en esa fórmula lo vamos a ver Robertito lo vamos a ver tranquilo un abrazo grande Raúl felicidades para vos para tu equipo y para toda tu familia gracias igualmente para todos ustedes lo sabe que lo aprecio mucho y un abrazo grande un abrazo grande hasta luego Raúl Martínez concejal de la Unión Cívica Radical en el Frente Progresista Cívico y Social te digo que es el candidato concejal más fuerte que tiene la interna concejales del Frente Progresista concejal en funciones va un chiquito Colombo por el lado de Ricci va bueno Luis Sánchez dicen que va por Dolce ya con mucho olor a naftalina Sánchez que me abra el museo Sánchez bueno así que veremos qué es lo que pasa en la interna del Frente Progresista gracias a Martínez por atendernos a ver dale le ponemos muy buena onda esto a ver dale qué tenemos a ver subime la música estábamos en la mañana aquí en Radio Omega 88 1 desde Villa Gobernador Galvez ¿cómo lo ves? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no sé qué es esto el brujo de Sequel ella se llamaba Marta ella se llamaba Marta ah bueno tenía que ser claro Marta sos la número uno cuando fue a Tevacuno dice claro se lo habré bailado el latino este es latino no sé qué es latino ¿ustedes saben qué es latino? mucha gente que me está escuchando debe saber perfectamente qué es latino y en la calle a Lenny Mendoza a Lenny San Juan por ahí a lo del Eurogym por ahí claro por ahí claro no existe más no existe más el Eurogym no existe más latino ah bueno no tengo ni idea Felisa hola Celeste Celeste ¿ya estás cobrando los 8 lucas? te quieta ¿cómo están? felices fiestas felices fiestas tuve un sueño repito ¿qué soñaste Celeste? soñé que yo era la caperucita roja no y Berloche era lo feroz y me corría para comerme el chorizo loco por Dios decíle que lo quiera aguanten el Lochi aguanten el Lochi y lo alcanzaba el nombre del chorizo grande ¿lo alcanzaba al final en el sueño? ¿qué pasaba? ay me cansó con menos a sacar la ropa perdón no me comió qué sueño tonto ¿por qué no se termina el sueño? Celeste ¿usted fue a bailar a latino en su época? ¿latino? a latino ¿dónde iba a bailar usted? yo iba a arroyo seco arroyo a pasacalle a pasacalle muy bien bailaba arriba de la tarima arriba de los parlantes ¿usted? pasaba a calle casa lo que venía te quiero ¿cómo estás? Celeste hola ¿cómo andas? Celeste ay qué se pasó me escuché que te pusieron una bomba estruendo no sé qué era no la pirotecnia la pirotecnia allá en Rosario fue por mi zona bastante muy ruidoso y lo que pasa es que festejar como sea sí a mí me reto papá Noel parece que estoy embarazada de él no vamos a tener regalos para todo el año que viene veo repartir me siento sola ¿cómo? ¿te invito? ¿cómo? ¿cómo sola? me siento sola Roberto no me visitaste más antes de la fiesta ¿qué pasó? y me dijeron que tenía un pan dulce para comer ¿tenían qué? ¿tenían preparado un pan dulce para comer? tengo lindo pan dulce trasero Pamela ¿qué pan dulce? ¿te pararon a esa propaganda? sí ¿o usted come pan dulce? ay escuchá qué tema me fue muy loca a ver subilo subilo cortame la pena con una galletita ¿por qué? ¿alguien contó a Barlochi para los dos? no yo no le dije nada el otro día me fui a la fiandería había un salame grande le va y me da ese salame y le digo me dice se lo corta en rodajas ¿qué se cree? que me culo una alcancía no vamos toda presa celeste ¿qué pasó? el chico del aire el chico del aire ¿y? ¿cómo lo compró? ¿y se lo vendió? ¿cómo se lo vendieron? ¿cómo? ¿cómo se lo vendieron al salame? como yo quería está bien ¿qué se cree con una alcancía? tonto lo contó de nuevo ay ¿quién dijo pelotudo de mierda? no nadie está en el aire tonto ¿se va a algún lado de vacaciones celeste? ¿yo dónde me voy? creo que me voy a Punta Cana a Punta Cana donde se van los policías de vacaciones ¿no va la pileta del parque regional? ahí vimos que abrió la pileta del parque del parque regional sur no ahí está lleno de tortugas tiburones ¿cómo? no los negros temean hay ni loca no andan con el piembro en la mano y te hacen el tiburón pero abajo el agua no está la pileta deportiva también muy buena a mí me gusta la del poli ah la del poli me siento sola permiso ¿qué trajo papá Noel? ¿qué me trajo papá Noel? algo sensual no se dice ah ¿qué es? un chiquibum un chiquibum ¿qué será un chiquibum? eso que empuja para el trepa adelante no no preguntemos más el otro día se me quedó el coche ¿viste? se me quedó el coche en la circunvalación y se para un tiempo con el auto nuevo me dice te doy un empujoncito así pero ¿dónde dejamos los coches? no 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 ahí vino con todo la fúl ahí fue el último programa del año lo quiero mucho pero voy porque me están esperando vaya 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 te quiero arrepentir un beso la queremos un aplauso para Celeste no le preguntamos a quién votaba Celeste hay que preguntárselo hay que preguntárselo Celeste figura estelar del megáfono creo que fue el hallazgo del megáfono estamos a full hoy el otro día vi que un muchacho de una vecinal puso en el Facebook que no hay navidad sin The Palmer es un buen asesino el famoso tema de los palmeras si está como que tiene que estar obviamente escucha esta escucha escucha esta corrió ¿se sabe la letra Berlochi? ¿usted la hilense la sabe? nada más de mí que te fuiste con esta infeliz que importa canten canten vamos dale estamos querés alguno que sepamos todos porque si no 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 estamos al horno así que ¿qué vamos a hacer? bueno la gente nos llama y se comunica con nosotros ¿a qué número estimada Ailén? 317-24-12 317-22-55 o mensaje de texto 153-340-427 marchó preso acusado de intentar matar a ex cuñada esto pasó en Barrio Corrientes ¿esto que sería Villaralata Barrio Corrientes? claro ¿es eso? ex familiar político y un cómplice entraron a la casa y le dispararon a la joven de 33 años así que viene viene complicado viene mucha mucha violencia ¿qué más tenemos en Villa Moreno? bueno recordemos que se van a cumplir 3 años del triple crimen de Villa Moreno ayer por la mañana tenía 19 años se llamaba David Osuna y a su hermano lo mataron en julio de 2012 volvió a tenirse de sangre con el asesinato de un joven Villa Moreno el chico era un chico un chico un chico un chico un chico un chico el hermano lo mataron en julio de 2012 exactamente así que bueno estamos a full a full a full estamos si la producción que equipo de producción que tenemos impresionante somos un montón que equipo de la vida de José Verón ¿por dónde anda? está lo tengo desactivado del Whatsapp no ¿por qué lo desactivó del Whatsapp? no sé está enamorado José Verón me dijeron mandó un mensaje José Verón que me está escuchando dice que a Cristian le gusta Luis Miguel tiene la colección dice nada a la verdad no le gusta Luis Miguel a mí también me gusta Luis Miguel es buenísimo Luis Miguel a mí también me gusta yo dije que me sabía todos los temas del bolero romance 1 y 2 todos los boleros de Luis Miguel me los sé todos llamado al aire tenemos una comunicación telefónica con el secretario de gobierno de la municipalidad de Villa Gobernador Galvez Rodolfo Cavalieri Rodolfo ¿cómo lo vas? Sebastián y todo el equipo del Megáforo nos lo saludan muy buen día buenos días Sebastián ¿cómo le va a usted y a toda su audiencia? muy bien acá andamos bueno le queríamos preguntar Rodolfo que haga un balance a pocas horas de terminar este 2014 ¿qué balance hace del año que pasó aquí en Villa Gobernador Galvez? creo que el año 2014 fue un año muy positivo muy positivo para el municipio y para la sociedad también ocurrieron cosas difíciles pero todas terminaron en un buen camino como lo que terminó en estas fiestas en esta navidad donde donde todos colaboraron donde las fuerzas de seguridad de seguridad provinciales y nacionales ayudando a la comunidad la comunidad involucrada las organizaciones sociales en un sitio con todo su equipo logramos pasar a una fiesta tranquila en paz donde la gente encontró la confianza en la calle y los comerciantes también lograron sus objetivos creo que la ciudad en 2014 creció mucho en obras y apuntando a continuar el año 2015 que es lo que estamos esperando de poder continuar con todos los proyectos de obras que tenemos que tenemos listos y preparados en lo personal creo que ha habido estoy muy satisfecho a pesar de todo como lo dije que todo esté funcionando y que podamos seguir encaminados hacia una municipalidad tranquila trabajadora como lo venimos logrando desde el 10 de diciembre del 2011 donde los sueldos se pagan al día donde los conflictos con los empleados municipales disminuyeron en un 99% en donde los reclamos sociales se disminuyeron también donde podemos organizar absolutamente todas las áreas municipales para que cumplan cada uno los roles que son necesarios ¿qué mensaje le damos le damos el aire suyo Rodolfo lo que le quiera decir a la vecina al vecino de Villa Gobernador que nos está escuchando a poquitas horas de terminar este año a todos que tengan un feliz fin 2014 y un mejor fin 2015 que cada uno pueda cumplir con sus objetivos personales que cada uno pueda planificar esta fiesta en paz y en armonía de la familia y eso en lo que respecta al departamento ejecutivo decíse que no va a cambiar que todos vamos a continuar proyectando obras para el sural y mejorándolas justo y sabemos que falta un montón falta muchísimo todavía pero se han logrado muchísimas cosas importantes y comenzar a buscar ciudades yo creo que si todos trabajamos en conjunto como lo hemos venido haciendo este último tiempo la ciudad va a seguir definitivamente en el camino que todos queremos falta falta obviamente siempre el problema económico es complicado para los municipios chicos pero hemos logrado tener una estabilidad económica y financiera que nos permita que nos permita llevar la ciudad adelante y eso es lo que pretendemos para el 2015 para que todo el vecino viva record le mandamos un abrazo grande Rodolfo y muchísimas gracias por atendernos felicidades para usted para el intendente y para toda su familia un abrazo grande muchísimas gracias a ti el intendente Pedro Gonzalo hasta luego Rodolfo Cavalieri hablando con nosotros bueno habló todo el mundo con nosotros todavía tenemos un poquito más tenemos visitas a ver subime la música estamos a full hoy una radio de rock mega si mega radio de rock pero eso bueno somos populares no quieren que dejemos de ser nacionales populares nos dicen por ahí así que bueno un saludo grande a Juan Carlos Rodríguez de la un abrazo grande a Juan Carlos Rodríguez de la Federación de Tierra y Vivienda así que está con la Secretaría de Hábitat así que un abrazo grande que está allí con impulsándolo a Cristian Nardoni Oliveira así que muchas acciones están trabajando por lo menos están moviendo tienen un proyecto importante con el tema de los terrenos de las tierras esperemos que no sean promesas que no se puedan cumplir porque está muy encaminada la gente está muy entusiasmada resolvería el problema de muchísimas personas que viven en situación angustiante en Villa Gobernador Galvez así que ojalá que ese canal de comunicación se mantenga abierta y podamos resolver los problemas a toda esa gente ¿sabes que algunas cosas de las que ocurren en Villa Gobernador Galvez y ahora llevamos a un tema porque tenemos al invitado ¿sabes por qué pasa? porque a veces creo que no han gobernado ni peronistas ni radicales en algún momento y esto es como una crítica lo decimos sino que han gobernado los amigos y los familiares en algún caso ese es un tema también que no y lo mismo pasa con Bonfatti toda esposa de Bonfatti ha pasado por el gobierno de la provincia de Santa Fe el mismo Justiniani toda esa gente siempre la misma Mónica Fein porque ¿sabes que? al final para muchos políticos al final y hoy te vamos a decir por qué ¿qué es lo que? a ver vos Cristian le preguntamos a un candidato ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿qué es lo primero para un candidato? ¿qué es lo que te dicen? la familia la ciudad bueno la ciudad te dicen pero bueno para algunos al final lo primero es la familia le robo me puso me puso la de Mater no no era el uno era el uno yo le dije era el uno y se lo armé bien hoy no puede decir nada ¿me estoy dando cuenta que voy a ser un buen candidato? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué voy a ser un buen candidato? comparado con el resto ah bueno bueno ¿por qué? porque yo soy soltero porque yo soy soltero es un valor imperdible eso es la gente señora cuando tenga que votar recuerde el candidato del pro Roberto Laiva es soltero está muy bien porque al final ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo primero? oh ya está lo primero es la familia la familia ahí va hay un poquito de tarantela no pero después se cae ahí sí ahí está no era más punta de arriba era más punta de arriba exacto vamos a cantar vamos dale tarantela ustedes italianos verlochiqui así que bueno cortame la música muy bien vamos rápidamente con un tema musical dale ¿qué tenés para decirme? que me vas a decir algo algo me ibas a decir no me ibas a decir nada bueno dale ya venimos y viene el Sergio Torres de Villa Gubernador Galo es algo mal de hoy la que llevas entre tus manos la que nadie te ofreció eso es todo y sin embargo haré una excepción por haber nacido humano somos hijos del amor eso es todo y sin embargo moriremos frente al mar de todo lo que has llorado no se puede destruir todo un sueño sin soñarlo es el nuevo amor es el nuevo amo él ya no quiere ser feliz eso es todo y sin embargo habrá una canción para el mal nacido hermano hijo del dolor eso es todo sin embargo cada palpitación detiene muerte cada palpitación detiene más fuerte entre lo que sos y lo que hay de malo se habla de tu verdad eso es todo y sin embargo moriremos frente al mar de todo lo que has llorado no se puede construir todo el sueño sin soñarlo cada palpitación detiene muerte cada palpitación detiene más fuerte después de una lucha de mucho tiempo la asociación empleados de comercio de rosario consiguió que consiguió que se dicte la ley a nivel provincial incluso adhieran muchos municipios como el de Villa Gobernador Galvez a la ley del descanso dominical como siempre luchando por el bien de los trabajadores le agradecemos el apoyo que siempre nos brinda la asociación empleados de comercio asociación empleados de comercio está presente en Villa Gobernador Galvez con una nueva sede gremial más cerca de tu casa con nuevos consultorios de OSECAC para brindarte una mejor atención nueva sede de Amecro tu mutual amiga y solidaria también tenés asesoramiento jurídico y gremial si sos empleado de comercio te esperamos en Avellaneda 1966 Villa Gobernador Galvez o llamanos a los teléfonos 317-1969 y 317-1970 este programa es una realización artística comercial y periodística de 12 medios recibimos con un fuerte aplauso a Miguel líder de tu grupo de moda de Villa Gobernador Galvez bravo ídolo ingenio estamos con Miguel ¿cómo andas Miguel? ¿todo bien? hola que tal muy buenos días la verdad que si muy contento de estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes quiero pedirme disculpas por la demora bueno no pasa nada al fin estamos aquí cumpliendo con con los prometidos ¿cómo anda? ¿cómo anda? a ver subime la música dale dale subime la música así los escuchamos ¿cómo anda tu grupo de moda Miguel? la verdad que estamos muy contentos porque estamos sonando en lo que es la zona de Villa Gobernador Galvez y bueno hay zonas aledañas estamos sonando muy pero muy bien con estos tres temas de discusión que estamos haciendo a nivel de la ciudad estamos muy contentos porque está teniendo muy buena repercusión ¿cómo surge la idea de armar el grupo Miguel? bueno la idea surge por el tema de tratar de sacar un poquito a los chicos de lo que es la calle de que pertenezcan a lo que es una banda de música y bueno la idea surgió por uno de los chicos que está en la banda de formar tenía muchas ganas de formar una banda entonces me la han comentado y bueno con mucho esfuerzo y la verdad que mucho sacrificio hemos integrado o tratado de armar lo que es la banda hoy en día de tu grupo de moda como te conté ¿qué barrios son? ¿cómo se llaman los integrantes? ¿cuántos son? bueno somos del barrio de aquí de la zona de Villa Gobernador Galvez precisamente de la cancha a dos cuadras de la cancha Coronel Aguirre está integrada por 10 integrantes donde tenemos bongó acordeón timbaleta bajo guiro teclado y bueno la voz líder que soy yo donde la formamos junto a una familia que es mi familia que está integrada por Evelyn Diego Maxi bueno Emiliano Franco y bueno así fuimos formando de a poco lo que es la banda de tu grupo de moda ¿cuál es su referente máximo en la música? el referente nuestro en la música hoy por hoy bueno el mío es de Sergio Torres en realidad y bueno los referentes de los chicos que son un poco más jóvenes que yo los Bambán Bambán una banda que está sonando muy bien en Santa Fe y bueno los referentes para ellos los más chicos son los Bambán y a mí particularmente Sergio Torres ¿Ustedes se basan solamente en música santafesina? Exactamente pura y exclusivamente sé en música santafesina y bueno tratamos de hacer lo que mejor se puede y contamos con temas propios y bueno y con temas cover esto que estamos escuchando ahí al aire por ahí son dos temas que son de nuestra autoría y un cover que lo hemos adaptado al estilo santafesina ¿Dónde están tocando? ¿Cómo los contrata la gente? Bueno por medio de Facebook así como nos han tratado nos han localizado muchas de las personas y después por el medio de teléfonos particulares o radios o celulares siempre hemos tenido contacto para 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 estar en los eventos que nos necesiten así que la verdad que muy contento porque tenemos un resultado muy favorable Miguel vos decías que era o sea se metieron esto de la música para sacar a los chicos de la calle así es ¿por qué esa idea? ¿qué transmite la música para los chicos? la verdad que la música es en el sentido la música lo es todo porque cuando los chicos nosotros estamos me doy cuenta porque cuando estamos ensayando en casa nosotros ensayamos en el patio de casa o en el comedor de casa y se empiezan a juntar chicos y empiezan a preguntar si no hace falta un chico y si no para ayudar en cualquier cosa o sea para armar las cosas de la banda o para tocar algún instrumento entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la realidad está en acercarla a los chicos para que disfruten un poco de lo que es la música y sepan de lo que es integrar en una banda hasta ahora lo que tiene es demo solamente si si estamos bueno contamos con un primer CD pero no ha tenido mucha difusión pero con este que es el segundo material que estamos apostando estamos apostando fuerte y apostamos a que la gente nos escuche un poco más que en el CD anterior el otro día nos vimos con Miguel del Cell Miguel si si estuvimos muy contentos en un evento por así llamarlo que han realizado y bueno pidieron nuestra colaboración y bueno pudimos asistir y muy contentos de haber estado compartiendo un lindo momento con él escuchamos en el aire de Radio Omega a tu grupo de moda con su cantante aquí en los estudios una estrella y de todas la más bella así era ella oh no 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 Rosario San Nicolás Villa Constitución y Villa López Este es tu grupo de moda para enamorarte Amigo Claudio gracias por hacer realidad este sueño sus ojos vi el error que mi ego cometió poco a poco de mí se alejaba su mirada de mí se apartaba ya no puedo regresar el tiempo atrás no sabía que con su partida se iba a ir detrás toda mi vida era un ángel era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca yo era gris era luna sin un fin una estrella y de todas la más bella así era ella esto es para vos amor que estás día a día conmigo ale me amo pero era un ángel era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca yo era gris era luna sin un fin una estrella y de todas la más bella así era era ella estamos escuchando a tu grupo de moda en el aire de mega un fuerte aplauso para tu grupo de moda nuestro grupo preferido en Villa Gobernador Galvez el cuento sea un poco lo que pasó el lunes acá nosotros lo convocamos a tu grupo de moda porque yo lo vi tocando en un evento en la fiesta de Alíoco que hicieron un evento solidario ahí la verdad que me encantó la onda de los chicos y y dije bueno cuando tengamos que hacer algo lo voy a convocar porque a mí me gusta este estilo de cumbia también y cuando vinieron acá le dije mirá va a estar Miguel me gustaría hacer una sorpresa se engancharon enseguida vinieron todos vinieron los 10 vinieron la familia vinieron la esposa de Miguel también este Eves se puso a bailar con Miguel pegaron una onda extraordinaria y y ahí pasó una cosa también media mágica que tenía que ver con el sueño que tenía tu grupo de moda que era grabar con tenía el contacto con Sergio Torres que lo venían siguiendo desde hace tiempo que no se podía lograr que no se podía conseguir yo una de las primeras conversaciones que tengo con Miguel del CEL en el Ross Tower le digo cuál era mi sueño también y que tenía que ver con un evento con un cierre de campaña que incluía este a Sergio Torres y lo primero que hizo Miguel fue sacar el celular buscar la carpeta de imágenes y mostrarme una foto que había estado el día anterior con él y lo mismo pasó acá cuando estuvimos en la radio y eso quisiera que lo cuente Miguel porque se lo comentaste personalmente ahí te hiciste la oportunidad sí, sí, bueno ante todo muchísimas gracias por tus palabras la verdad que me deja un lindo un lindo recuerda el día lunes que estuvimos aquí vuelvo a repetirte muchísimas gracias por todo tu comentario esto es una banda de familia y bueno y tratamos de que así sea ¿no? y por otro lado la verdad que es un sueño un sueño que ojalá y Dios quiera se nos pueda llegar a ser realidad es poder grabar un tema duro con Sergio Torres que bueno ya los contactos lo tenemos por medio de Miguel el lunes le dijiste ahí en vivo Miguel le dijiste quiero que grabar con Sergio Torres el lunes le hice un pedido y me dijo que no hay ningún problema me ha pasado el número de teléfono privado lo he llamado hemos tenido una conversación la verdad que me ha tratado muy pero muy bien hemos tenido una linda charla y bueno coordinamos para bueno a mediados de de enero de este año que viene poder juntarnos para llegar a cabo el sueño que en realidad pretendemos todo lo que estamos en la banda ¿no? que es grabar un tema a dúo con Sergio Torres estamos muy contentos por eso porque bueno inesperada sorpresa y grata sorpresa a la vez ¿no? o sea se viene un 2015 con todo si Dios quiere si Dios quiere estamos preparando el segundo material a full con lo que es tu grupo de moda y bueno integrar con un tema a dúo Sergio Torres ya lo hemos hecho con Claudio Gaete el cantante de Bambán que está en este tema de difusión y bueno grabar con Sergio Torres sería lo máximo bueno bueno te queremos realmente felicitar Miguel decía busque otro candidato vuelvo al espectáculo así es le encantó le encantó la banda fue lo ha disfrutado mucho se ha puesto a bailar ahí con una de las integrantes la verdad que muy contento porque hemos una nueva experiencia para la banda y muy contento por el recibimiento que hemos tenido te quiero agradecer a vos también Roberto por el espacio a Sebastián también por el espacio que nos están dando aquí y bueno agradecido eternamente y cuenten con lo que es la banda para lo que ustedes necesitan un fuerte aplauso para tu grupo de moda gracias por venir gracias por conocer al final dale genial bueno nos quedan 8 minutos nada más suben la música a ver como suena tu grupo de moda estamos muy bien con todo en esta mañana último programa del año último programa usted se me da de vacaciones ya me voy a tomar unos días pero no me voy a ningún lado ah bueno no lo contemos igual no lo contemos porque punta del este punta cana todo eso le digo que la mujer más exitosa de la ciudad está de vacaciones ah si si no le puedo decir quien es no le puedo decir bueno usted se va de vacaciones y el avión sale el jueves viernes sale el avión así que tengo tengo datos de un funcionario público que se va en avión a un país latinoamericano pero bueno se va a la patria grande a la tierra de Rafael Correa así que se va así así va escuché se puede viajar en su lugar sin pasaporte si no es necesario Ecuador Venezuela y los del UNASUR claro van así con documento pueden ir solamente con el DNI impresionante bueno vamos mira tenemos para cerrar si cerramos hoy tranquilos 7 minutos tenemos para cerrar hablamos absolutamente de todo de todos 23 programas 23 programas se va bien 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 empezamos con todo este año pasaron todos los personajes y las personas políticas del vicegobernador han pasado por el megáfono exactamente en ediciones especiales bueno estuvo el CEL estuvo Lifchitz también entre otros estuvo el vicegobernador Gen Clery entre los que recuerdo si en un día en un horario que no fue fácil para conquistar aunque no en realidad si digámoslo fue fácil no no digamos humildante todo como dijo Pedro lo humildante todo pero creo que está bueno la radio del sábado de la mañana tenía un dueño existió durante muchos años alguien que era dueño de la audiencia y el terror de los políticos de el vicegobernador Gález se meaban en la cama los políticos y lo mencionaban en un programa de radio y a partir de este año nosotros logramos romper con esa pelotudez que era tenerle miedo a un mercenario nosotros quisimos hacer un programa abierto para que todos puedan expresarse lo hicimos con buena onda lo hicimos con buena onda informamos con buena onda todos los funcionarios bueno teníamos la la posibilidad de gente amiga que yo me había integrado al consejo en este mismo momento y habíamos también pegado buena onda con la mayoría de los concejales vinieron acá estuvieron se divirtieron cantamos con Raúl Arroz o con Adriano Cabrol hicimos programas extraordinarios y además creo que se democratizó el sábado a la mañana hay nuevos programas también así que nuevos programas en ese horario en muchas radios y eso me parece que está re bueno que se multipliquen las voces un balance se va porque siempre nos preguntaba a nosotros el balance es sumamente positivo el crecimiento de 12 medios creo que logramos imponer a 12 noticias como el portal más visitado de Villa Gobernador Gal eso es parte del trabajo de todos nos queda algo pendiente tengo una espinita ahí pendiente con el medio gráfico de poder impulsarlo mucho más el año que viene tenemos allí también con el canal que estamos allí trabajando con Pandulio y con la Carisqueta Julián y Hernán están allí trabajando a full para ser fuertes técnicamente y lo que se viene es mucho mejor creo que está el equipo conformado creo que el equipo de 12 medios se conformó y yo recuerdo no me vas a dejar mentir cuando nos conocemos Ailén nos reunimos con Hernán nos reunimos con también nos reunimos con Nacho y con Agustín a los diseñadores gráficos y bueno teníamos que cambiar la marca queríamos cambiar la marca dejar de ser red solidaria y no sabíamos ni qué nombre le íbamos a poner se hizo primero el logo fue todo un trabajito de hormiga y creo que se logró y hoy está plasmado en lo que en lo que estamos lo que era este estudio lo que era este estudio era nos mandaron a Kabul prácticamente pero logramos reconstruirlo y muy felices de estar con trabajando con todos ustedes en el medio bueno se dan cuestiones también políticas que que se han ido dando pero se han dado de casualidad algunas creo que se dieron porque se tenían que dar recuerdo como un punto de inflexión la conferencia de prensa de Roberto así en el consejo liberante y creo que ese fue el punto censurado fue censurado si, si, obviamente no tenía autorización quien yo todavía ni siquiera era concejal era simplemente un secretario que había visto mancillado su buen nombre y honor sin ninguna justificación y decidimos hacer una conferencia de prensa a pesar de de que no teníamos la autorización para hacerlo no, y creo que también la posibilidad que hay de hablar de todos y de todos y además que le damos derecho de réplica a todo el mundo si quieren debatimos al aire y creo que lo bueno que este equipo lo digo también obviamente por Roberto pero por Cristian periodista por Ailén trabajadora social toda gente preparada y que estudia y que tiene mucha experiencia y que el programa salió ininterrumpidamente al aire puede faltar alguno de los podemos faltar algunos pero está funcionando esto y también algo importante que técnicamente funciona bien el programa la radio está funcionando creo que es la radio que tiene y lo decimos con orgullo el mejor sonido de Villa Gobernador Galvez y todavía nos falta pero tiene el mejor sonido de Villa Gobernador Galvez que es lo más importante bueno lo que le quieran decir a la gente que los está escuchando chicos el aire es todos ustedes bueno yo agradecerle a todo el equipo la verdad que ha sido un año movido me sentí muy cómoda muy acompañada no dejé de hacer lo que me gusta que es el trabajo social y lo complementé con la radio que siempre me gustó y hacía mucho tiempo que no hacía te agradezco Sebastián y bueno especialmente a Hernán Pandulio que me acercó a este espacio yo también quería agradecer a todos ustedes también por el apoyo también fue una a pesar que yo había hecho radio hace varios años fue una experiencia totalmente nueva formar parte de un equipo también de grandes personas también le agradezco la oportunidad Sebastián de haberme convocado para trabajar aquí en en 12 medios y creo que me puedo llevar un balance también por ahí que uno viene cansado no sé con problemas y llega acá a la radio y uno se olvida de todo se ríe tiene momentos malos momentos buenos pero creo que lo importante de todo es que se hace con ganas y digo la verdad creo que si no lo hubiese conocido a ustedes me hubiesen ayudado creo que nos ayudamos entre todos también nos ayudamos mucho pero creo que realmente fue un año un gran año para 12 noticias para el informador para Radio Omega en general fue un año muy pero muy bueno así que estoy muy contento de todo esto bueno yo en lo personal también creo que tuvimos un buen 2013 nosotros también pero el 2014 fue impensado todas las cosas que pasaron si nos podemos a reflexionar hacer la línea histórica de cada hecho que fueron sucediendo a nuestro espacio político nos ha ido muy bien hemos crecido permanentemente hemos hecho nuevos amigos a mí la radio me cambió la rutina de mi vida porque yo los sábados me dedicaba a descansar arrancaba el sábado al mediodía y lo que me pasó estos meses que arrancamos con el megáfono fue la ansiedad de llegar el sábado a la mañana y hacer radio me producía una linda adrenalina que era poder estar en contacto al aire con un montón de gente con un montón de amigos que comenzaban a mandar mensajitos a mandar comentarios en el facebook y en el whatsapp y demás así que cerramos un año con todo ojalá que el 2015 sea algo parecido a lo que fue el 2014 del cual realmente no nos podemos quejar y sobre todo también con mucha salud porque algo que no tenemos que perder de vista que una de las cosas más importantes que tenemos que nos permite hacer las cosas que seguimos haciendo y con una cantidad de proyectos enormes creo que nunca se acaben los proyectos ojalá ese sea el desafío de todos los vecinos de Villa Bernal que tengan muchos proyectos y poder tener el trabajo para hacerlo realidad bueno leo el último mensaje del año en el programa El Megáfono Elías Koch felicitación al equipo del Megáfono por la capacidad de transmitir de la mejor manera un buen programa muchísimas gracias Elías le agradecemos a toda la gente que nos apoya le agradecemos a Mari Muravito un beso grande que debe estar de vacaciones ya también le mandamos un beso grande a Ricardo también a la gente de Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación a la gente del Sindicato de Empleados de Comercio a la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales nuevos amigos nos hemos conocido durante este año todos los políticos que se han prestado a hablar con nosotros a veces nos peleamos a veces siempre le decimos algo que siempre saben que le decimos todo de frente manteca como se dice en el barrio y tienen siempre la oportunidad de hablar con nosotros seguir un año duro un año electoral el Megáfono va a estar durante las elecciones por eso no no vamos a interrumpir las emisiones seguimos durante el verano iremos cambiando las figuritas porque todos se tomarán su merecido descanso pero el Megáfono va a seguir al aire a Hernán Pandulio a Juliano Sacarisqueta el equipo técnico de 12 medios que hacen que esto funcione y que esto salga al aire y obviamente a toda la gente que está del otro lado a toda la audiencia que nos elige y que por suerte nos está escuchando y nos damos cuenta cuando estamos en la semana que se habla del programa se habla bien mal como sea pero se va hablando de todo lo que ocurre en el programa y bueno terminamos con un fuerte aplauso ¿les parece? felicidades para todos bueno feliz año para toda la gente de Villa Gobernador Galvez y es muy importante que la ciudad tenga medios de comunicación fuertes medios de comunicación sólidos que a donde se hable de lo que pasa en Villa Gobernador Galvez no solamente de lo malo sino también de lo bueno y que le pregunten a los poderosos que es lo que ocurre en la ciudad y le hacemos siempre lo que se dice ¿viste? que, como, cuando, donde y por qué bueno se lo vamos a preguntar nosotros a todos los poderosos de turno nos despedimos con un fuerte aplauso ¿les parece? chau hasta el año que viene aplausos